Hola, hola. A ver, ahora sí, sí se ve. A ver, vamos a ver si se ve. Porque no me estaban viendo. Chonguitos, amiga, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Francisco, Chato Pérez, Bonilla, Hugo, Claudia, Rodríguez, Be Love, Adrián, Rebollo, Villa José, María Jiménez. María Jiménez desde Oklahoma, Rodolfo, Users26, Valencia, Camarillo. Amigo, ¿cómo estás? Ahí anda el sepe. Vamos a invitar al sepe a ver qué está haciendo. A ver si se quiere subir el sepe. Un ratito, ahorita vamos a platicar. Este... A ver, invita el sepe. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí andamos, oiga, ¿y usted cómo anda? Bien, bien, aquí dije, voy a hacer un videíto, un ratito, a ver qué tal nos va. Saludos desde Oklahoma. Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Fantasma, ¿qué onda? Guadalupe Pineda, amiga, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo sigue? Supe que habían tenido algún percance. Bueno, ya te mandé mi apoyo en el chat, pero te lo brindo aquí, sabes que cuentas con todos nosotros, con todo nuestro cariño y me da muchísimo gusto que ya está mucho mejor. Sepa, vamos al Jim, no cabes en la pantalla. No, de tanto perico y y y y y elito, por eso estoy gordito. Y dije, selfie time. Fíjate que hoy, hoy estaba platicando con un una persona que trae un grupo, no voy a decir su nombre, pero estábamos platicando de lo que está pasando con el rey del garrote y con con el señor Pepe Garza y con Jimmy Humilde. No voy a digo los nombres porque no voy a hablar mal, pero como que le dio en el clavo como esto, mundo lo sabemos, verdad, pero como que lo está usando, lo están usando. Para qué lo están usando? Porque pues es el payaso de Facebook, de TikTok, que todo mundo lo voltea a ver por sus mamadas. Qué hace? Entonces estos lo están agarrando como un trampolín como para sus artistas, o sea, ok, lo agarro, lo le grabo, lo pongo con un artista, suben sus vistas de mi artista y cuando ya no me sirva chingar su madre y como que si le dio en el clavo, fíjate, como que si puede haber algo de eso. No sé cómo lo vieras tú, CP. Mire, lo que pasa es que íbamos a ser sinceros y íbamos a hablar claros. Mire, él está en un momento muy bueno porque las personas todos lo están viendo, cosa que va, saca, cosa que están viendo, que está haciendo. Él también lo es pendiente. Mal que él. Hola, la madre. ¿Manda? No, es que me está saludando Larry, pero no Hernández. Él cuando agarró el carro, cuando agarró la casa, cuando agarró todo, él siempre está posteando todo. Hay cosas que no se deben de postear. Ahorita no estoy en un buen momento, pero me metí nomás porque usted me invitó, pero vamos a lo que es. Él está buscando todas sus redes sociales. No, cabrón, no tengo otra cosa que hablar, pendejo. Entonces, realmente sí se sabe, sí se nota, es notable. Él ahorita está ciego porque él se quiere colar con la gente más famosa, con la gente donde él puede, a lo mejor, agarrar un seguidor para que escuche su música. Pero la verdad, su música es una basura. Ahora, el señor Pepe Garza sabemos que lo agarró por eso. Lo agarró, le pidió tres canciones en un año. ¿Por qué en un año? Porque en un año puede pasar muchas cosas. Ese Pepe Garza, el problema del señor es que ahorita sus vistas no siempre son muy altas. Invitó a ese vato y miró que así se subió de volada. Ok, fue el en vivo, el, 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 ¿cómo se dice? El premier más visto. Sí. No, premier. En los últimos tiempos de Pepe Garza, en eso tienes toda la razón. Eso mismo comentábamos hoy. O sea, fue firme, fue R con Ríquez, fueron muchos. Y las vistas no se fueron arriba como se fueron las del Rey del Garrote. Cosa que se fueron arriba por la gente que nos caga la madre, que lo odiamos. Y que lo íbamos a ver para poder criticarlo y poder sacar memes. Pero eso, como dices, se fue para arriba el rating y dijo aquí. De aquí nos agarramos, le grabamos tres canciones. Y de aquí empezamos nosotros a subir. Cuando ya no nos sirva, a la chingada. Entonces, como le digo, tiene un año para sacar tres canciones. Ahorita anda con una cumbia. Con todo respeto a todas las mujeres. Yo sé que a veces subo videos yo de criticando a mujeres, pero deben de aprenderse a quererse ustedes mismas. Y juntarse cuando hay un problema como este, donde una persona, donde ya saben que esa persona no quiere a nadie, solo a él mismo. Él quiere el éxito para él mismo. Cree él que se va a poner en un lugar y siempre le van a estar diciendo foto, foto, foto. Ya pasó en la convención de promotores. Ya pasó en esto, en lo otro. Donde ustedes vean, él siempre hay un problema. Ok. Es un año, tres canciones. Apenas va a sacar una canción muy controversial. Todavía ni sale. Ya la gente está hablando. Ya está haciendo todo. Porque ellos mismos saben y le dijeron, no tenemos control de tus redes sociales, no tenemos control del otro. Pero este amigo se está hundiendo. Este amigo, cosa que saca. Hay como cinco o diez cuentas donde están sacando videos sobre él. Gente que no hace en vivo. Solo videos, videos. Y le sacan un chingo de memes. ¿Por qué? Porque el vato levanta vistas. Si yo ahorita pongo tres videos de él, hablando de él, o solo de él, levanta vistas. Levanta. Dije, ni cae vino. Este, entonces, lo están usando por vistas. Jimmy Humilde sabe que va a poner a... En un momento le va a decir a Jopi, hey, júntate con ese vato, haz unos dos, tres TikToks y fuga. O sea, el Pepe Garza bien supo que con tres videos que esté hablando de él, va a subir las vistas. Tres videos que lo tenga en la oficina, va a subir sus vistas. Y eso es generar dinero. No es que el otro se beneficie. Se beneficia el señor Pepe Garza. Hasta ahí. Lo que es esto. Están sacando su beneficio. Están sacando, intentando sacar seguidores. Y hasta ahí. No les importa cómo esté él, cómo esté sentimentalmente. Cómo esté... Ya raro. X cosa. Ajá, ajá. Eso es. Hola, Dalia. Exactamente. Eso es lo que estábamos platicando hoy con esta persona que trae un grupo que es muy amigo mío. Voy a decir, voy a decir, señor Chava. Nadie sabe quién es Chava. Este... Ni yo sé. Eso mismo. Estábamos... Exactamente eso. O sea, ahí lo están usando como una plataforma. ¿Para qué? Para lo mismo que tú acabas de decir. O sea, yo tengo mis grupos, yo tengo mi programa. Ok. Vente para acá. Vamos a hacer esto. Graba con mi grupo. Graba un TikTok con mi grupo. Pero siempre con lo mío. Graba uno conmigo. Graba uno con Pepe. Graba uno con Jimmy. Las vistas se van para arriba. Y empiezan a seguirlos a ellos. Por eso te digo, en el momento en que ellos lleguen a donde ellos quieren llegar y este güey ya no le sirve, lo van a mandar a chingar a su madre. Porque no le sirve. O sea, cantante... No se escucha, oiga. Es cierto. Que está fuerte en las redes sociales. Que no canta. Que no, no, o sea, humilla a la mujer, como dices. O sea, ya se lo han dicho miles y miles y miles de veces. Que no cante la de la nacha. Ah, no, pues es que a huevo la va a cantar. O sea, sigue... A él le vale madres si ofende una niña, si ofende una mujer. Él no le importa, con tal de tener vista. Pero ahí hay un problema. Que mucha gente se le está volteando. Claro, como decíamos con este señor, lo van a meter en paquetes grandes. Claro que lo van a meter en paquetes grandes. Para que siga siendo tendencia. Para que siga la gente criticándolo. ¿Por qué? Porque si lo ponen abajo y nadie va, pues poco se va a acabar rápido. Pero si lo meten en medio de tres o cuatro famosos. Él va a sentir que es puta. Él metió a la gente. Todo el mundo sabemos que es mentira. Porque ahorita estaba viendo un video hace ratito. Donde todo el mundo lo abuchea. Donde dicen, allá atrás es la foto. Pero nadie se movió a tomarse la foto, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que por ese lado no le van a poder sacar provecho. Le van a poder sacar provecho por el lado. Donde le van a dar vistas a la compañía. Donde le van a dar vistas a los grupos que traen ellos. Y es por donde ahí se van a agarrar ellos. Pues para eso lo quieren. El payaso de circo haga su trabajo y nosotros nos beneficiemos. Y él no lo ve. Él cree que es un súper cantante. Que es mentira. Hasta ellos mismos lo saben. ¿Tú crees que Jimmy Humilde no sabe que ese es un güey que vale para pura madre? Por favor. Si es uno de los empresarios más importantes. Si es uno de los empresarios más chingones. ¿Tú crees que él no sabe que es un pendejo que no sirve para la música? Le sirve para el argüende y para asumir vistas. Cuando lo tengan con sus artistas. Graba con este güey. ¡Pum! Las vistas de ese artista. Que lo que dice. Grabó esta canción. Es lo que pasa. Mire, lo que pasa es. Está un muchacho que se llama Wilito. Él fue a México. Grabó con Fuerza Régida. Y Fuerza Régida mismo fue el que lo contactó. Porque él está agarrando muchas vistas. Entonces lo que pasa ahorita en este momento. Y deben de entender es. Que todo lo que sube baja. Hay gente que sí se mantiene. ¿Por qué? Porque es buena persona. O están muy enamorados de esa persona. Que les gusta mucho su personalidad. X cosa. Pero el problema de él es. Que se está metiendo en. Está haciendo. El hoyo lo está haciendo más hondo. Y más hondo. Y más hondo. Y va a haber un momento donde no se pueda salir. El problema es. Y con respeto a todas las muchachas. Si ustedes se fijan. Yo a veces también digo disparate. Dijo. A ver. Espérame Chepe. Acuérdense que dijo muchachas. Porque si dice ancianitas. Son las penderregas. Y esas sí van. Pero ustedes muchachas no. No. Yo digo. Yo digo muchachas. En señoras. Señores. Cualquier edad. Es. 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 Es en todo el paquete. Yo no. Yo no diferencio. Que si. Estás viejita. Que si. Todos son guapas. Hermosas. Todos son todos. Pero. Yo he subido videos. Y. Les voy a decir. Porque subo videos. Muchos de morras. Porque es lo que. Saca vistas. Y es como me pueden conocer más en mi trabajo. Pero él. Desde que él se hizo famoso. Él. Su cabeza es. Soy yo. Solo yo. Y mis cacahuates. Estruenan. Eh. Hay un problema. Cuando vives en una asociación. En un. En un. En unas casas. Te pueden sacar. Él ya tiene muchos problemas en esa casa donde vive. ¿Por qué? Porque mucha gente va. Hace fiestas. Hace esto. Hace el otro. Segundo. En la música. Los promotores ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo. Y está viendo todo lo que está causando. La. Un evento se hizo. Es para que ustedes se diviertan. No para que haya peligros. Entonces ese es el problema. Pero. Todo depende. Ustedes son los que deciden. Al final del día. No. No él. Hola. Paramédico. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Kiki. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este. Bien. Hola. Aquí. Aquí con el jefe. Arreglando el mundo. Ya está. Qué bueno. Qué bueno. No. Subí rapidito. Subí rapidito nada más para que sepan. Estoy de moderador. Para que no me anden ahí. Con quien. Ahí chillando. De que los trato uno mal. Yo no tengo piedad. Son repetitivos. Yo le voy a dar crack. Si son insultativos también. No importa que sean seguidores. Para eso subí. Y este. Ahí los dejo platicando. A como quiera que esté atento. Gracias. Para mí. Le quiero aclarar. Porque luego van y reclaman. Y que. Que no sé qué. Que me hicieron. Que me dieron ahí. Que somos. Cari. Hola. Hola Paisano. Kikis y todos. Hola. Entonces este. Ahí por eso quería aclarar. Está muy bueno el tema. Que están llevando hoy. Y el CEPE. Y aquí estamos. A la hora. Y te veo. Porque no me sigues. Qué onda. Qué pasó con eso. Por qué no me sigues. A ver CEPE. Qué pasó. Que por qué no lo sigues. Al Paramedico. Hombre. Ya te quejaron. Yo te hago yo. Ah. Mi hermano. Déjate. Sigo pues. No. Pues dije. Está bueno. No soy de los privilegiados. Dije. Está bueno. Yo solo. Yo lo dejo. Pregunta Rosa Panda. Que si sí va a ir. A la junta de promotores. Parece ser. Que sí va a ir. No puedo hablar más. No puedo decir nada. Porque pues. Ahora sí que yo no sé nada. Yo no. Yo solo sé que no sé nada. Y que no me dejan hablar. Ah. No. Pues mira. Ahí yo vi el video. Donde está pidiendo disculpas. El humilde con el. Con el taruquido aquel que te platiqué. Este. Yo creo que no es pedirle la. No nada más en la disculpa a los promotores. Es a toda la gente que ha insultado a los trabajadores. A las mujeres. Es en general. Es en general. ¿Verdad? Este. No nada más a los promotores. Sino a todo el público. Pero. Este. Pues. Sus gentes que lo defienden. Que bárbaras. He estado viendo unos. Ideos. Unos comentarios. Que yo doy la vida por ti. Que yo me la atravieso a las balas. Que yo esto. Que si viene un trailer. Yo me la atravieso. Y lo paro. Para que no te atropelle. No. 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 Me da risa. Me da risa. Esas. Esas. Comentarios de la gente. Y lo malo que él. No las pela. No las pela. Ahí está el señor Domingo. Que ya salió de. Y que le va a poner un. Paz. Yo creo que le va a quitar la. La bestia. El señor presidente. Para trasladarlo. Este. No. 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 En serio. El fanatismo. Que le realiza. Y lo malo que él. Ni siquiera. Los pela. Eso. Eso es lo malo. Y este. Bueno. Pues los dejo. Aquí sigo moderando. Atención. Que los que estén. Escribiendo. Son repetitivos. Los vamos a silenciar. Las mismas preguntas. Si quieren saber de Balto. Ya saben a quién preguntarle. Sí. Entonces. Bueno. Mira. Otra cosa. Fue a. A buscar. Según el avalto. A la ferrera. Y desde que entra. Dices que Balto no está. Es que aquí no está. Balto. ¿Cómo sabe? O sea. Porque él sabe que no está ahí. Lo tiene escondido. Lo regaló. Lo vendió. Pero él sabía que no estaba. Y nada más fue a hacerse pendejo ahí. La verdad. Exactamente. Como decía tanto ahorita. Para que lo vean. Para que lo estén causando vista. Exactamente. Ajá. Ajá. Y bueno. Pues los dejo. Aquí estamos. Quique hizo un abrazo. Ya sabes. Estamos en comunicación. Muchas gracias. A la hora de más. Hola Roberto Pérez. Este. Bueno. Volviendo a lo que estábamos. Ay. ¿Quién me mandó un conejito? Es que dicen que ahora son conejitos. Y no sé qué tanto. Mire. Yo le. Yo. Yo quiero. Yo quiero ver quién me mandó el conejito. ¿Cómo veo? No se puede ver. No se puede ver. Tiene que ver. Mandárselo otra vez. Mire. Yo. Aquí no me mandó. Comadre. ¿Cómo estás? Yo por eso. Yo casi no hablo de ese amigo. Porque. Yo no quiero agarrar vistas o seguidores. Diciendo que yo estoy agarrando. Ahí está aire. Ok. Y de gracias. Yo no quiero agarrar seguidores. Y que después digan. Ah no. Tú estás agarrando seguidores por él. Al final del día. Gracias. Esa persona es una. Es una figura pública. Y uno tiene derecho a criticarlo. Pero yo quiero hacer un llamado. Que no quiera. Que no quiera hacer eso. Y que quiera dejar que él mismo se caiga solo. Porque el problema es. Que. Hay gente que se. Dedica a hacer videos sobre él. ¿Por qué? Porque traen vistas. Y eso es dinero. Y él mismo. Como dice usted. Cuando fue a la perrera. Se nota que el vato solo está haciendo eso por vistas. Él quiere dinero. A él le vale verga. Cómo estén sus seguidoras. Cómo estén sus seguidores. Si están bien. Si cómo les va. Él no contesta. Él. Le apuesto que si yo fuera un vato con poderes. De que esté grande en TikTok. Que le mando un mensaje. Así me contesta. Pero como soy un don nadie. Y no me conoce. A mí no me va a contestar. Pero. A otra cosa. De eso de que le está diciendo. Lo de los promotores. Lo van a meter porque lo van a meter. Y el problema es que ya está respaldado por alguien grande. Alguien que es respetado. Y alguien que. Las trae. Entonces. Ni modo. Se tienen que aguantar. Y. Yo le recomiendo. Oiga. Usted vaya a su esquinita. Usted vaya a su esquinita. A ande con sus amistades. Disfruta el momento. Porque a eso se va. A disfrutar. Y es todo. Ahí déjelo. Exacto. Ya. Yo. Pues yo no lo voy ni a pelar. Dice Kikis. En tu página de Tik Tok. Pide propinas. Oye. Como ese güey. Si es cierto. Está pidiendo propinas. Mi maldito hombreado. Yo tengo mi casa. Porque por la neta. Yo no genero. Pero. Si yo generara. Y generara bastante dinero. Yo no pidiera casa. Para que lo pusiera. Sí. Ay. Mira. Gracias amiga. Me mandaron huevitos de Pascua. Qué bélica oiga. Este. Pues sí. Te digo. Este. Como dicen aquí. No va a. A. Ay. Este. A ver. Moderadores. Bórrenme. Al que dice. Que sueño con el rey del garrote. No mames. No son sueños. Esas son pis. Pisadillas. Pesadillas. Cabrón. Este. Es que el problema es. Y lo vuelvo a decir. Y lo voy a recalcar. Nosotros. Quien sea. Tiene el derecho. De criticar. Estamos viviendo en un mundo. Que cualquiera puede tener una red social. Y cualquiera puede criticar. Hoy me puedo hacer un canal de YouTube. Nadie me puede detener. Eso es. El mundo de Estados Unidos. Y México y todo el mundo. Tenemos el derecho. De decir y hacer lo que queramos. Exacto. Exacto. Por ese lado no me preocupa. Lo que digo es. Y aquí lo están diciendo. No le va a durar toda la vida. De hacer un payaso de circo. O sea. Los grandes han caído. Todos los grandes. Que estaban. Hace. Seis años. Un Gerardo Ortiz. Gracias Terry. Gerardo Ortiz. Un Regulo Caro. Un Noel Torres. Un Luis Coronel. Estaban altos. Altos. Ya no se oyen. Entonces. ¿Tú crees que alguien que no canta. Que humilla. Que se la pasa. Panfarroneando. Y humillando a todo el mundo. ¿Va a durar mucho? No lo creo. No lo creo. Porque te digo. Puede tener el apoyo de Jimmy Humilde. Puede tener. Pero me dice. Pero me dice. Pero me dice. Es que todos podemos ser famosos. Desprestigiando a todo el mundo. Y creando controversia. Tiene razón. Fíjese una. Fíjese una carrera de cualquier cantante. Ahí están los. Ahí están los Aguilar. Ahí está el señor. Quería ser rockero. Y ahora es cantante ranchero. Y anda criticando. Y después la hija salió con que era. No sé cuánto porcentaje de argentino. No toda la gente se la quemaron. Ahí. Ahí no hubiera habido ningún problema. Ella no hubiera tenido ningún problema. Si el imbécil del Messi. Porque a mí me vale madre. Es que sea campeón del mundo. Que sea el mejor futbolista. A mí me vale. Gaber. La verdad. Pero humilló. Ay. Gracias por mi conejo. Humilló. A los mexicanos. Al pisar nuestra camiseta. Entonces ella lo hizo en un muy mal momento. Lo hizo cuando los mexicanos. Ahora sí estábamos enchilados. Por lo que hizo ese pendejo. Entonces por eso se le vino encima a toda la gente. Si ella lo hubiera hecho antes. O lo hubiera hecho unos dos años después. Nada hubiera pasado. Pero lo hizo en el momento donde la cagó la pendeja. La cagó. Sí. Pero le hago. Le hago. Le hago un. Le demuestro. Qué pasó. Qué hicieron la gente. Empezaron a hacer videos. Empezaron a no ir a sus conciertos. Fueron a Los Ángeles. No había nadie. Es que ese es el problema. El problema es. Que deben de entender. Que la gente es la que manda al final del día. Tú no te haces rico. Tú solo. Lo que yo iba ahorita. Eso exactamente. Lo puede traer Pepe Garza. Que es el rey Midas del regional mexicano. Lo puede traer Jimmy Humilde. Que es uno de los empresarios más chingones ahorita. Lo puede traer quien lo traiga. Lo pueden meter en los mejores paquetes. Ya lo he dicho. En los mejores paquetes. Con los mejores grupos. Pero él no es el que mete la gente. La gente no va a verlo. Él se ha demostrado miles de veces. Ay gracias. Arriba México. Dice. Hablen de proyectos. Dicen. Hablen de proyectos mejor para mejorar el mundo. Hermano. Eh. ¿Qué es? Hermano. Es que el problema es. Que. Hay a veces. Yo por eso les digo. Yo a veces me meto en esto. Pero no me meto siempre. Para que no digan que uno está viendo eso. Yo hago videos de muchas cosas. Pero. La señora es una. Que trabaja como promotora. Entonces ella tiene el derecho. Porque ella lo está viviendo. Es como tenerlo al lado. Está oliendo su mierda. Ese es el problema pues. Entonces yo doy mi opinión. Porque pues yo también tengo derecho. Todos tenemos derecho. Y es lo que dice usted. Pepe Garza no es tonto. Jimmy Humilde no es tonto. Esos dos andan buscando vistas. Andan buscando esto. Andan buscando lo otro. ¿Por qué? Porque saben que están agarrando vistas. Están agarrando cosas. Y al final del día ellos son los que están ganando. Un millonario se va a hacer más millonario. Y un pobre siempre se va a quedar pobre. Un pobre. Y lo digo en buen modo. No lo digo en malo. Un señor, una señora que trabajan en la construcción. Que trabajan en el campo. Ellos trabajan hasta tres meses para poder comprar un boletito. Para ir a ver a su artista favorito. Para ver a disfrutar a su famoso. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta la música. A todos les gusta la música. El problema es cómo tú. De tu parte les dices a esas personas que no valen pa' pura verga. ¿Y quién lo hizo? Ya sabemos quién lo hizo. Exacto. Aquí está preguntando Picho123. Dice que qué opina de Ángela que es el 25% de Argentina. Ok. ¿Qué es lo que estábamos hablando ahorita Picho? O sea. No hay problema de donde seas. Puede ser Argentina, Española, Rusa, China, Salvadoreña, Ordureña. O sea, el problema no es de dónde eres. El problema fue que ella sacó lo de que era Argentina cuando los mexicanos andábamos pero enchiladísimos con el pendejo del Messi por haber pateado nuestra camiseta de la selección. Eso fue donde Ángela la cagó. Si Ángela lo hubiera dicho antes, créanme que no hubiera pasado nada. Si hubiera dejado que pasara eso y dentro de un año, gracias por mis orejitas, y en un año, dos años o seis meses, que se le olvidara a la gente lo que había hecho el imbécil del Messi, no hubiera habido ningún problema. El problema fue que lo dijo exactamente cuando los mexicanos estábamos más enchilados por esa pendeja. En un mal momento. Lo hizo en un mal momento. No es que sea argentina, ni rusa, ni china, ni mexicana. No, no, o sea, no estamos hablando de la nacionalidad. Es por lo que había pasado. Y ella lo dijo en el peor momento. Cuando el mexicano estaba... Señora, pero... Porque al mexicano no le toque su bandera, su selección. O sea, eso sí lo vamos a defender a todo. Entonces, si un pendejo que se siente, a mí me vale madres que sea el mejor futbolista de su puta madre, el cabrón, a mí me vale madres. Y que vengan argentinos y me critiquen aquí, también ellos caen la chingada. Entonces, ese pendejo hace esa mamada con una camiseta de nosotros, que es un orgullo para nosotros, que los mexicanos hayamos ido al mundial. Y este pendejo se pone a patear la camiseta. Pues estábamos enchilados. Entonces... Señora, pero hay un problema. Ella nació en Estados Unidos. Su papá son mexicanos. ¿De dónde salió el 25% argentino? Su abuela materna. ¿Y usted cree que la sangre le va a caer a ella, de Argentina? Dice Gorrix Estrada, yo soy mexicano y eso no fue un insulto. Bueno, así lo viste tú. Gracias, chingona. No fue un accidente. Discúlpenme, pero no fue ningún accidente. Que lo hayan querido manejar. Así los medios de comunicación es otra cosa. Pero el accidente, patearla, ponerla en el piso y patearla. Eso fue un accidente. Sí le cayó al argentino la nariz. ¿Eh? Claro que sí le cayó a ella. Su nariz es de Argentina, dice. Oh, ok. Que es lo que le cayó. Oh, ok. O sea... Sí fue un insulto, porque si fue grabado y tiró la bandera para abajo y la pisó, eso es, todo está hecho y está manejado a que fuera visto por el mundo. Porque ellos ganaron según el mundial, ok. Y... Está bien. Y si hubieran ganado... O sea, a mí no me importa. Qué bueno. Son buenos futbolistas. Han ganado muchos mundiales. Pero eso es una humillación a nuestra camiseta, a nuestro país y a nuestra patria, a todo. Era nuestra camiseta. Que no la pateó. Bueno, la tiró al piso. De todas maneras. O sea... Ahí está el chicharito, mira. El chicharito hizo lo mismo en Los Ángeles. Que arrebató, no sé, me acuerdo qué. Ahí está. ¿Dónde está el chicharito? El chicharito nadie lo quiere. Nadie. Nadie. Pero está bien forrado el dinero. Pero lo forrado el dinero, ¿qué le sirve? Dice Richie que siguen con eso de Messi. ¡No! Es que están preguntando. Sigue la plática. Y si llegaste tarde, me vale madre. Sigue la plática. Estamos hablando de que Ángel Aguilar, por lo que dijo, enoja a la gente. Entonces, por eso salió. Pero, eso es lo que le va a pasar. Es que, desgraciadamente, lo ponen con grupos que la gente va a querer ir a ver. Pero, abstengámonos un poco de ir a ver esos grupos. Total, al rato se van a presentar en otros lugares y los van a poder ir a ver cuando no vaya el rey del garrote. O sea, es lo que debemos hacer. La gente que no lo apoyamos y que se va a presentar con el flaco, pues no vayamos a ese evento. Gracias, Terry. O sea, no vayamos a ese evento. El flaco se va a presentar en otro lugar. Cuando no vayamos o no vaya la gente a cuatro o cinco eventos donde se presenta el rey del garrote, y entonces los empresarios van a empezar a ver. O sea, no mames, cabrón. Lo metes a mi plaza, no mete gente y yo perdí. Ahí es donde la gente se va. Pues, vente, Alex. Dice Alex que lo suba. Este, o sea, es ahí donde nosotros vamos a poder demostrar que no lo queremos ver, que no nos interesa que esté con quien esté. Maduren, ya son señores. Y, oye, esto es parte de nosotros, es parte de los humanos. Estamos hablando de cosas verdaderas. ¿Qué pasó, Alex? Buenas, buenas tardes, noches. Es la primera vez que tengo el placer de saludarla con vos. Le he mandado mensajes desde toda la vida. Pero le quiero compartir algo que pasó esta mañana. Estaba en un en vivo, en otro grupo. Y, a propósito, salí a Tijuana. Yo vivo en San Diego. Y platiqué con un par de personas que se enteraran todos los que estaban envueltos en el en vivo. Les pregunté primero si les gustaba la música, qué tipo de música les gustaba. Y cuando me dijeron que les gusta la cumbia, también pregunté a uno de los jóvenes que, como que entrevisté. Y usted conoce a Patzingán. Y, oh, sí, claro, sí, de ahí, así me dijo el joven. De ahí ha salido gente que dice que tiene mucho talento. Y dije, wow, entonces algo ha de saber. Y le sigo preguntando qué tipo de música le gusta, que si le gusta bailar. Y, inclusive, me dijo el joven, me gusta cantar también. Entonces, le digo, pura curiosidad. ¿Usted ha escuchado una cumbia que se llama la cumbia de la pizza? No. Le di su propina. Es una persona que vende en la calle. Hay una persona que vende USB con 2,000 canciones como por 10 dólares. Nadie, nadie está enterado. No saben, no supieron. ¿Cómo que no, Alex? ¿Cómo no lo van a conocer? No lo conocé. Si, sí, 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 Simón, el que diga que no lo conoce, está mal. Y lo único que no hice es no dar el nombre, pero di una descripción, hablé de sus características, de dónde viene, a qué se dedica, nadie supo nada, no han escuchado la canción, nada. Y dije, uf, el día que yo tengo oportunidad de compartir un ratito con Kikis, le voy a decir, ¿qué creen? Alex, fíjate qué dice Maricita México. De hecho, yo voy llegando a Patsingán porque soy de aquí y les comento que aquí nadie lo conoce. Es que sí. Es que yo tengo una opinión sobre eso. Es que el hacerte viral en TikTok no significa que te van a conocer fuera. Cuando tú eres un artista establecido, un artista donde ya conocen tus canciones, con solo tararear la canción, ya saben, o ponerle un pedazo, ya saben más o menos que es alguien. Si son buenos para la música, si no son, dicen, a ver, se me hace conocida, pero a lo mejor no te dicen el nombre del artista, pero la canción por lo menos si la han escuchado. Pero ese es el problema, que ese amigo cree que porque pagó 10 mil dólares, que usó a influencers para poder crecer la canción, sí es cierto, levantó vistas, sacó seguidores, hizo todo lo que sea, pero no significa que garantiza que sea famoso como cantante. Aquí estoy viendo. Maritma M. Quitero 34. Aparte que no lo conocen, quien lo escucha lo odia. Aquí dice Livier, es una de las personas que estuvo presente en el en vivo cuando yo estaba platicando con esas personas, porque lo hice así. Duré como una media hora manejando en Tijuana, porque vivo en San Diego, me quedé cerca. Tuve algo que hacer allá y cuando dice esta persona, Alex, dile todo lo que dijiste que nos sacaste risa. Yo tengo un tipo de, no sé, un estilo como de sarcasmo medio seco para convencer o persuadir a la gente de que me digan lo que quiero escuchar. No lo guié, no los empujé, pero en este caso sí les hice como un tipo de adivinanza. Y no pudieron morder el anzuelo porque no saben de quién estaba hablando. No tienen idea quién es esta persona, no han oído ni su nombre y no saben nada de la combia. La muchacha de la tienda. O sea, esas chavitas son chavitas fresas, pero fresas. Se les nota como hablan. ¿Quién chingados va a estar oyendo al rey del garrote? Y él indignadísimo. Es que cómo no me vas a conocer para que me subiste. El otro día Zepe y yo y Jarochita andábamos subiendo al que fueran y los conocíamos. Ni sabíamos quiénes eran. O sea, porque los agarrábamos y necesitábamos uno para las batallas. Pero eso no quiere decir que los conozcamos. Y él se indigna cuando dice que no lo conocen. Chema González pregunta que por qué no tengo foto en mi profile. Que no le da la gana, señora. No, no sé de qué le va a servir eso. Dicen que dos millones de vistas es muy poco. Mira, para llegar a un millón, dos millones, muy buenas vistas. Porque eso genera dinero. Y aparte eso, está generando en el formato de música. Entonces, él lo que sacó fue eso. Que cuando hizo esa rifa, solo lo van a escuchar una vez. Mientras está la rifa, van a escuchar la canción. Y ahí a más, no. Eso es. Por eso hizo el dinero. Mira, digo, Franco. Miren, yo tengo hermanos en Michoacán que son aguacateros. Y les ha preguntado y no lo conocen. Es lo que les digo. Pero él se ofende. Es como si yo dijera ahorita. Yo cuando voy a la calle, no siempre. Pero alguna vez, una que otra vez, se me quedan viendo. Me dicen, oye, ¿usted es la del TikTok? Le digo, ¿por? Me dice, es que su voz. A ver, hable. Sí es, ¿verdad que sí es? Pero eso no quiere decir que yo salga a la calle y que todos en el supermercado y en las tiendas. Me dice, adiós, 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 Kiki. No es cierto. No es cierto. Y este cabrón cree que sí. O sea, mucha gente puso la canción de la mamarrachada esa de la pizza. Pero no ponían, no lo ponían a él. O sea, la canción la puedes oír. Pero no quiere decir que conozcas al artista. Porque mucha gente subió sus bailes, sus cosas. Y oía la canción. Pero él se siente que es más conocido que Luis Miguel. Ahora, para ser bien honestos, lo que yo hice, porque me sacó la Tere. Y Tere probablemente estuvo también ahí cuando hice lo que hice. Una de las cosas que debo mencionar es que no le pregunté a una persona que me iré caminando a la calle. Oiga, disculpe. No, porque traté. Pero pues voy manejando y no me, no me. Pues la gente lleva prisa, están ocupados. Pero yo le pregunté a gente vendedora en el cruce de Tijuana a San Diego. Gente que está escuchando música todos los días. Porque uno va manejando por ahí. Pasan como mil carros por hora. La música va sonando. Ellos conocen. Hablan con todo mundo. Y son gente que yo les, yo no les compré un producto de lo que están vendiendo. Mazapanes, chicles, paletas, nada de eso. Pero les di una contribución. Les dije que se quedaran con el dulcecito. Porque pues eso, a eso me dedico. Ayudar donde puedo. Entonces le dije, no le voy a comprar nada. Le voy a dar algo. Pero nada más denme un minuto de su tiempo. Camine conmigo. Así como va avanzando el carro para el cruce. Denme un minuto de su tiempo. Y sí, como no, bien amables. Y les empecé a hacer preguntas en un tipo así como de broma para sacarles una sonrisa. Y luego les pregunté bien seriamente que si sabían de qué estaba hablando y no tenían idea. Exacto. Es que ya dijeron, ya dijeron muchos que, y tienen razón, él solo está haciendo controversia en el lado americano. En el lado de México nadie lo conoce. Ese es el problema. Yo viví casi toda mi vida en México. Yo vivía en Ciudad Satélite, en el Estado de México. De ahí estoy, de ahí. Ahí me crié. En mi caso personal, tengo, yo creo que si es poco, unos 200 amigos de Satélite, de la escuela y todo eso. Déjenme decirles que nadie tiene la menor idea que hago TikToks. Ellos están y no tienen ni la menor idea. Cuando le digas que dice TikToks, haces TikToks. Ay, no te he visto. Así. Ahí está Franco que dice que es muy cierto. Yo escuché, yo estaba en ese en vivo. Entonces, esa persona puede decir que lo que estoy diciendo es verídico. Y alguien se atrevió a decir, pero le preguntó a estas personas que no tienen TikTok. Yo, ¿cómo que no? No me lo van a creer ustedes. Yo voy a Pijuana seguido porque vivo aquí en San Diego. Me queda muy cerca. No tienen que comer o traen los zapatos rotos. Sí, porque hay gente que, pues, batalla. No tienen un estado económico donde se pueden dar ciertos lujos. Pero celular, sí tiene todo el mundo. En México no ven mugrero, dice. Exactamente. Es que ahorita todos tienen teléfono. Con tres mil pesos, cuatro mil que junten, compren un teléfono. Y cincuenta, cien pesos, diez pesos en la recarga, tienen internet. Ahí está alguien de Tijuana que dice que en Tijuana no se escucha. Sí, aquí dice que en Tijuana no se escucha. O sea, sí te creo, o sea, el que él haya pagado eso es una muy buena estrategia. Sí. Ya lo están haciendo otros. Estados Unidos. Ahorita lo van a empezar a hacer todos. Nosotros. Ya, ya lo hicieron. No, ya, ya van tres que los están haciendo. Ya mira tres personas que lo están haciendo. Sí, es muy buena estrategia porque te sale más barato que la radio. Lógicamente aquí, en Estados Unidos. Yo voy a, nosotros vamos a hacer eso del lanzamiento ahorita de Guanata. Este, ay, este señor. Sí, y tú, de tu puta madre también. Coloquenme a Leonardo Cepeda, por favor. O ya, ya, mi comadre. Dice que la chepina me dijo que me va a demandar el cachorro. ¿De qué? ¿De que lo criticamos? ¿Qué le va a decir el juez? ¿Qué le va a dar tantas mamadas, cabrón? ¿Para que no lo critique? Dice Gaby Cabrera que en Yucatán nadie lo conoce. Les voy a decir algo. Trato de hacer comentarios, pues, relevantes y con seriedad. Pero hay veces que, pues, me entretienen las bromas. De Kiki y de Jaroshita en particular me entretienen muchísimo las mentadas de madre. Pero cuando se trata de hablar de bromas. Cuando yo vi que el presidente aquí fue Donald Trump. Y luego miro que este joven está, según él, cantando y está haciendo lo que está haciendo. Dije, oye, yo puedo hacer lo que se me venga en gana y voy a generar algo. Cuando estos dos idiotas pueden llegar a esas posiciones y ganar esta clase de dinero. Pues, ¿qué nos detiene a nosotros, ya? ¡Exacto! Dice, él puede ir a la cárcel por querer juntar gente para protestar. Sí, porque él dijo que iba a juntar a las penderregas. Este, ay, de veras a todos mis seguidores. Mándenme el video donde nos está diciendo que mis seguidoras me van a hacer algo, porfa. Gracias, la jaliciense. Dice, necesito ese video, por favor, porque eso es evidencia. Ayer estaba diciendo un reportero, que por cierto guardé el video, donde dice que hubo un caso, no sé si tú lo sepas, Epe, o tú lo sepas, Alex, que una persona incitó a que golpearan o algo y mataron a una persona. Y el que fue a la cárcel fue él, no las, bueno, también las personas, ¿verdad? Pero él por ser el incitador. Entonces, este idiota haciéndolo públicamente, que él no sabe, que él no, pero que si sus penderregas nos hacen algo, pues, él lo está incitando, él lo está diciendo. Nosotros nunca hemos dicho nada así. Nosotros nunca hemos dicho, ay, sí que estamos, ay, vele a reportar la página. No creo que el juez le importe que, ay, vaya, pues, el que quiera ir, que vaya. No le estamos pidiendo nada. A Manson, dice, user 9597, muchísimas gracias. Yo no oí ese caso, no lo habías oído, pero Charles Manson sí fue el que nombró a esta persona que fue en California. Él, igual que la Chupina Torres, incitó a la gente a que fueran a hacer algo y, desgraciadamente, hubo una tragedia. Yo le voy a decir algo. Cuando una persona contrata a alguien. Pongan acto con la Kiko, por fa, porque se me está frisando. Cuando alguien contrata una persona para eliminar a otra persona, al que contrató se le lleva a la cárcel y a los que hicieron y ejecutaron la acción también. Exactamente, Gaby Cabrera. Una de las cosas que me llamó la atención de este video donde dice eso, les voy a decir hasta dónde llega la ignorancia de este joven. Bueno, no les voy a decir porque no tiene límite, pero se me hizo bien interesante este comentario que hizo él, abiertamente y en público. Yo le puedo decir a alguien, yo te quiero y te quiero mucho, pero no le puedo decir a alguien, tú me quieres y me quieres mucho, porque no lo sé. Es un sentimiento propio. Este muchacho dijo, yo tengo fans, tengo seguidores, gente que me apoya, que me quieren mucho y les van a hacer algo a ellas, pero yo no tengo nada que ver. Entonces dice, para empezar está asegurando que alguien lo quiere, no sabe lo que es querer entonces y cuando dice, les van a hacer algo, está haciendo, está diciendo algo con tanta certeza como que él sabe que va a suceder y luego dice, pero yo no tengo nada que ver. Pero si ya dijo cosas que lo incriminan y luego después dice, yo no tengo nada que ver, digo yo, ah, canejo, no se dio cuenta que se acaba de echar la soga al cuello y si algo les pasa a ustedes, aunque sea un atentado, que no se logre, pero que sea un atentado, él es el que lo originó. Se está incriminando él solo. Él sabe que lo está haciendo. Exactamente. Eso es lo que yo le estaba diciendo, el otro día estábamos platicando sobre eso. Yo les estaba diciendo, es que cuando tú recibes una amenaza, como la que hemos recibido yo y la jarochita, que sabemos de quién viene, que tenemos los nombres que nos lo mandan por Internet, por el Messenger, amenazándonos, todos esos mensajes los guardamos. Yo, en lo personal, tengo un amigo que es detective en San José. Él tiene todos esos videos, me dijo, cualquier cosa, yo actúo, él los tiene y están investigando. Ellos creen que porque borran los mensajes, no. No, Facebook, cuando tú reportas un video por amenazas, esos videos son guardados, aunque los borre. Si la policía los pide para llegar al servidor de esa, eso, o sea, es como los encuentran. Y le dije, lo más grave es que a lo mejor un día nos pasa algo y a lo mejor ni fueron ellos. Pero como ellos ya amenazaron, como ellos ya dijeron que el día que me vean sus penderregas, me van a hacer esto o lo otro o aquello, y a mí me pasa algo. ¿Contra quién van? Contra él. Sí, yo le puedo decir públicamente a mi ex, ya me tiene harto y ojalá no la vuelva yo a ver y ojalá le pase algo mañana donde no puedo decir las palabras aquí en TikTok, pero que le pase esto. Y desgraciadamente algo le pasa. Y yo estoy acá en mi casa muy a gusto y vienen y me tocan la puerta. ¿Qué pasó? Venimos investigando esto y me llevan. Y mientras que son peras o son manzanas, allá estoy yo peleando, defendiéndome de algo que no hice. Pero como yo lo decía o como hice la amenaza, soy el primer sospechoso. Exacto. Y con esto es suficiente. Y luego cuando una persona. Porque esto no se podría quedar callado. Imagínense, dice el paramédico que se llama apología del, es apología del delito, sí. Por ejemplo, si a mí me pasa algo, toda la gente que nos apoya, toda la gente que me quiere, empezaría en las redes sociales. Le pasó esto y esto y la policía empieza a ver. ¿Y quién es el culpable? A ver, búsquenlo a este y busquen a quien se junta y busquen al pelón y busquen a este. O sea, los van a agarrar. Los van a agarrar. Pero es muy tonto. Lo que pasa es que cuando una persona, como un esposo, una esposa, un novio, una novia, se desaparece, el primer sospechoso es la pareja. O familiares. Y aquí nosotros no somos nada de él, pero ya ha habido amenazas públicas. Ya ha habido amenazas por teléfono. Ya a una señora que dicen que su tía nos ha amenazado hasta con los señores del señor de los gallos. O sea, entonces imagínate todo eso. Eso se encuentra él. Y más sabiendo, a Alessandra Dávila fue a amenazar a sus papás allá. Sus papás los tuvo que sacar de Apatzingán porque los mandó a amenazar. Ahí están los reyes de Arranc, los reyes de Alto Mando. A ellos también los mandó a amenazar o hasta golpear. Entonces, ustedes imagínense con todos esos antecedentes que algo nos pase y esta gente hable. Yo les he platicado de un caso que pasó en San José precisamente. Bueno, la chavita falleció. No encuentran quién fue, pero porque encontraron un pelo, un pelo, en el carro de un muchacho. Y este muchacho tenía antecedentes penales. Está en la cárcel. Y él dice, gracias, Márquez, dice que él no fue, que él no fue, que sí la conocía, que él había subido a su carro y todo. Pero como tenía antecedentes penales, pues es el que está en la cárcel. Y el que sube, que no fue, y no han encontrado el cuerpo del delito. Pero como tenía antecedentes penales, pues es él. Aquí dice Kitty, dice Kitty, algo es cierto o todo lo que ustedes dicen es como respuesta a lo que se haya dicho libre expresión. Mire, en este país existe la libertad de expresión. Yo le puedo decir a un policía que se vaya mucho a chiflar a la loma. Y es un insulto que mucha gente lo toma ofensivo, pero esa persona, el oficial, no puede reaccionar de ninguna manera violenta hacia mí porque simplemente estoy expresando lo que me da la gana. Pero si lo amenazo, ya no tiene nada que ver con libre expresión. Ya no existe eso. Estoy dando mi derecho de expresarme libremente. Lo estoy haciendo a un lado porque ya lo amenacé con algún tipo de violencia o que lo voy a lastimar físicamente hablando. Entonces, eso no es lo mismo. Es cuando un policía está en peligro, lo que pasa a ellos que ya pueden accionar. Por eso, cuando pasan muchos problemas de los policías, por decir en Las Vegas, siempre andan juntos ellos porque se han echado al plato a varios. Lo que pasa en otros estados que no lo hacen, pero cuando tú, tú le dis, tú amenazas a un policía, ellos tienen el derecho de accionar diferente. No accionan lo mismo que hicieran con una persona que te está diciendo algo, pero tranquilo. Eso es. Sí, o sea, un policía, pues ahí están los afroamericanos. Y la policía no les puede hacer nada porque mientras no lo ataquen o no hagan algo como para lastimarlo, no pueden hacer nada porque es un país libre de expresión. Pero si a una persona le dice, te voy a ver, y si mis fans es del pelo. Gracias, Cristi. Una cosa que cabe mencionar que ya es por el lado de juguetear un poco. Gracias. Supuestamente en Las Vegas, si se topa con ustedes, no sabe qué va a pasar. Yo les recomendaría a ustedes que si van a andar juntas usted y Jaruchita, señorita Claudia, que se lleven a alguien de unos tres pies de alto porque si ustedes se le ponen enfrente les va a decir que les voy a tener a alguien de su tamaño. Entonces, llévenle a alguien que esté al tamaño de él. Yo les recomendaría a un niño como de unos nueve años que pese como cuarenta libras. Es que lo que pasa es cuando van a estar en la junta de promotores va a haber mucha gente y él aparte, ese fulano va a estar, ya sabemos con quién va a estar. Lo más seguro que Pepe Garza no vaya porque a él no le gusta estar en fiestas y eso, pero al Jimmy Humilde sí le gusta. Otra cosa, va a haber mucha gente, yo ya les dije a ellas, por favor váyanse a su esquinita, estén con sus compas, con sus comadres, cotorreen, pásensela bien. Porque en ese momento es para pasársela bien, no para sacar más pleitos. Ahora lo que él haga y lo que él haga y todas sus acciones se van a pagar ahí mismo porque si lo sacan lo van a sacar y no se van a atentar el corazón. Ahí le pasó a Cris, el Cris, ¿cómo se llama? El comediante de hace nueve meses que le dieron una cachetada. ¿Qué pasó? Lo querían sacar, que porque habló de su esposa y el host dijo no lo saquen, no lo saquen y hasta la policía de LAPD, ahí estaba, lo querían sacar. Jimmy Humilde va a poner todo lo posible para que no lo saquen, pero si ellos deciden, lo sacan porque lo sacan. Jimmy, para mí ese joven ha cometido un error grandísimo en estar dando la cara por él, al haber convencido a quien tuvo que convencer para que le permiten que regresara, está tomando un riesgo grandísimo. Sí, pero a Jimmy Humilde no le afecta porque él sigue haciendo millones. Sí, y por respeto a él, no le van a hacer nada al Tachuelín, pero cuando se trata del Pepe Farsa, ese señor yo lo había visto más en las redes sociales antes del contrato y ahora que ya mira qué hace este joven, ya no quiere dar la cara. Y yo pienso que ya le da hasta vergüenza, pero le quiere hacer honor a este contrato porque pues es un profesional en ese aspecto, pero ya se dio cuenta que metió la pata. Es que Pepe Garza no es pendejo, Pepe Garza no es pendejo, Pepe Garza es muy inteligente. Él lo que hizo esto fue por negocio y por dinero. Si yo soy la mera paipa en las redes sociales, a mí me van a buscar agencias, me van a buscar quien sea para contratarme, para que yo esté en frente y sea el capitán de su agencia. ¿Por qué? Porque el dinero maneja a la gente. Aquí no hay amistades, aquí no hay cómo estás. Pobre del Jimmy a lo que tuvo que recurrir para tener vistas. Tienes razón, Licha. Pues no tanto, oiga, porque Joe Pepe saca un chingo de canciones y vistas buenas. Eso es como más para redes sociales, no para, no para, para canciones. Hola, Juan. Pues mira, ya se va a dar cuenta. Mira, yo te voy a decir una cosa. A él lo han traído, lo trajeron grandes, grandes empresarios. Lo trajo el señor Pedro Rivera, que en paz descanse. A los ocho días lo mandó a chingar su madre porque era imposible trabajar con él. Lo trajo la oficina de firme, lo mandaron a chingar su madre. Lo trajo el señor Kiko Valdivia al mes, creo que lo mandó a chingar su madre. Lo trajeron varios. Y a ninguno le ha funcionado. Y son grandes empresarios, son chingones y hacen eventos masivos. Pero no le sirve, no le sirve. El tipo es demasiado prepotente, arrogante, panfarrón. Problemático. Problemático y demás. Esperemos el día de la junta para ver el miedo con el que va porque no creo que lo quieran ver ahí. No, pues es que nadie lo quieren ver ahí. Esa señora se dedicó a pedir disculpas. Al fin aquí está el CEPE. Varela, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Bien, bien. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Bueno, aquí escuchando lo que hablan de, como le dicen, el pata de palo. Y pidiendo disculpas y llorando y todo el desmadre que habló mal de todos los empresarios. Desgraciadamente. Pero, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pues sí, pues ojalá y no lo admitan, porque realmente se habló pestes de toda la gente que según iba y se drogaban y hacían y deshacían. Entonces ahorita está pidiendo perdón, está pidiendo disculpas, entonces, pues eso ya es como burlarse, pues, de los empresarios, pues. Él, según él, él todo lo podía y al parecer, pues no. Él es famoso por sus mitotes. Más bien deberían de meterlo en vez de cantante, meterlo como si fuera un cómico, un algo así. Aventaneando. Así es. Un animador cualquiera, hombre. A ver, Efi Morales, a mi Angelito del Villar no me lo toques. Ese es mi cuate, ese es a toda madre. Este, hay perdones, hay perdones que no tienen solución. Por mucho que pidas perdón, ya no hay solución en eso, porque ahí son muchos daños. Hay perdones que no se pueden. Es que ofendió a todas las mujeres que van ahí. Ahí van madres de promotores, van esposas de promotores, van las hijas de los promotores. ¿Y cómo les dijo? O sea, eso no, no creas que cualquiera se lo va a perdonar. O sea, no. Él puede haberle pedido perdón a la mesa, pero no a los 300 promotores unidos que hay. Entonces, él ofendió a esa gente. O sea, la gente se sintió ofendida porque dice, aquí viene mi madre, viene mi esposa, vienen mis hijas. ¿Cómo es posible que este tipo diga eso? Permítanme la oportunidad de decir algo antes de que se me acabe el tiempo con ustedes. Yo soy nuevo en esto de TikTok y yo cuando me metí a los envíos de la señorita Claudia al principio, que oía el tema, me daban ganas. Perdón, ¿qué dijo? Déjalo enseño. Oh, enseño. Ok, sí, la enseño, Claudia. Nada más le decía, saludos a señorita Claudia desde San Diego. Y sí me contestaba el saludo y todo, pero decía yo, ¿cómo le hago para decirle algo? Porque no le puedo comentar suficiente con lo que nos di. Tenemos un límite de palabras que podemos escribir, ¿no? Entonces, estoy oyendo el contenido de sus envíos y pues dije, algún día me va a dar Dios la oportunidad de comentar al respecto. Alex, con toda confianza nada más dime, súbeme, yo te subo. Entonces, ahora que ya conseguí los seguidores que tengo que tener para poderles decir lo que les estoy diciendo ahorita, digo, bueno, qué bueno que me encontré en este en vivo con dos personas que tienen diferentes trayectorias. Y cuando hablo de eso me refiero a Kikis, que obviamente sabemos que es una promotora y que conoce varias personas en ese mundo que sabe de qué se trata y sabe que este joven obviamente está haciendo las cosas de la manera equivocada y por alguna razón u otra sigue avanzando con gente que le puede dar un empujón. El CEPE, yo lo miro como una persona relativamente joven que tiene sentido común. Y eso no es muy común. Es una persona, cuando yo escucho al CEPE digo, ah, canijo, ¿cómo es posible que un jovencito sepa tanto de algo y pueda contribuir y que, por ejemplo, un bonche de borregas o borregos no entiendan lo que les está tratando de comunicar esto? Esta es una persona que están siguiendo a ciegas y que no les va a dar nada bueno. Porque, perdón que te interrumpa, porque cuando una persona tiene cegados los ojos, tiene cerrados las orejas, tiene todo, lo único que diga esa persona es lo que van a comer, lo que van a escuchar. Cuando una persona no tiene los ojos abiertos, no se da cuenta de lo que la persona está haciendo. Cuando tú te das cuenta y abres los ojos, a veces es muy tarde. ¿Por qué? Porque estás dando todo tu apoyo a alguien que la verdad no está ayudando a nadie. Pero si a mí me pregunta, a mí me pregunta alguien, cualquier persona me pregunta, ¿qué clase de argumento puedes ahorita decirme por qué apoyas o por qué no apoyas a cierta persona? No lo van a saber decir. Yo lo diría, pues bueno, en este caso yo pienso, yo opino o yo tengo esta razón en mí, ¿por qué no puedo seguir a alguien de esa manera? En el caso de las borregas y borregos, he estado vivos en bastantes y les hacen una pregunta bien sencilla. ¿Qué argumento puede usted presentar? ¿Por qué apoya a usted a esta persona? Nadie, ninguna sola persona ha dicho por qué lo hacen. Porque son borregas, porque se dejan llevar, sí, 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 lo creen que es un samaritano, un buen hombre, un santo. No ven que revivió al sobrino, al no sé quién revivió, ya casi, casi, casi estaban canonizando. Ya era San Agapito milagroso. Pues cuando les preguntamos o les han preguntado que digan algo por qué lo siguen, no saben, y luego empiezan a querer discutir, a pelear, y a las personas que no se pueden subir a discutir con palabras, con voz, en sus comentarios, no les entiendo absolutamente nada de lo que escriben, porque tienen unos errores de, tienen unos errores de horrografía. Es que no son ni leídas ni escribidas, es lo, o sea, es la ignorancia de ellas, son personas muy ignorantes. Y creo que cuando, cuando, cuando Kiki se empezó a dar las clases de ortografía en Facebook, que yo me carcajeaba, pero sí bonito, ella sabe que una oración puede cambiar el destino que lleva con una coma mal puesta, con un punto donde no hay un tipo de, pausa, y se pierde el contexto. Entonces, cuando yo leo un comentario de un borrego, de una borrega, lamentablemente, lo estoy tratando de, de definir, y digo, no tengo idea qué es lo que está queriendo decir. Es que el problema es que no es si son, si son, si saben escribir o no saben escribir, eso es punto y aparte. Lo, el problema es que él tiene muchas señoras grandes que para su edad a veces están en lo que es, en lo que es, y para ellas, él es un rey, que ayuda a la gente, que hace esto, pero no, no, no se fijan muy bien en el video y cómo lo está haciendo, como un caso que pasó, que le estaba dando dinero a un señor, lo levantó, el señor andaba bien borracho, lo levantó y se cayó. ¿Por qué? A una persona así no la debes de levantar. Dale su comida, dale el dinero que le vas a dar y vete. No, él lo que quiere es grabar y todo, y todavía llegó el policía y le dice, hey, ¿lo conocen? ¿Qué dijo? Hermano, si estás haciendo algo, diles, no, le estoy ayudando, o lo estoy moviendo del sol para la sombra. Pero es que el problema es que las señoras no ven todos sus detalles. Ellas solo ven que él está dando comida, dinero, y se acabó. Es un rey. Es que desgraciadamente ellas no se han dado cuenta que este señor lo que hace es una inversión, no es bondad. O sea, el invierno, 200 dólares en darle de comer a los homeless, y Facebook le da 10 mil dólares. Entonces, él lo que quiere es monetizar. Ha monetizado con el dolor ajeno, el muchacho de la moto, el oriental que se murió, el otro que tuvieron un choque, que salieron del coche todo atarantado, el muchacho. O sea, todo eso, él no lo hace por buena persona, él no lo hace porque sea un santo, no. Él lo hace para monetizar. Y las penderregas dicen, ay, miren, ¿vieron? Se paró a ayudar al muchacho de la moto. ¿Cuál era el muchacho de la moto, señoras? Desgraciadamente el muchacho había caducado. ¿Qué hace ahí él? No es policía, no es paramédico, es un crimenoso. No es reportero. Un reportero cuando se pone en la escena del crimen o algo que pasó, ellos tienen todo el derecho para estar grabando y no se les dice que se vayan, solo se les dice, si están extruyendo la evidencia, se les dicen, por favor, te puedes ir para atrás y ya. Sí, pero te voy a decir una cosa, tampoco ningún reportero saca en el momento de, o sea, aquí en Estados Unidos, no sé en México, aquí tienen primero que avisarle a los familiares. Imagínate una madre que está en su casa, sentada viendo el TikTok, y sale un imbécil como este, pasas la foto de la moto de tu hijo, el casco y dice, y ya se petateó. No, o sea, no mames, o sea, es que eso tienes que tener un poco de mentalidad y un poco de sentimientos, no sé, o sea, no puedes hacer eso. Si los policías no lo hacen, exacto, hay protocolos, dice paramédico, o sea, no puedes grabar aquí, miren, el número de la moto, 3855, y se le salió esto y se le salió el otro y quedó aquí, y la cabeza quedó allá y el garrote quedó aquí. O sea, no mames, cabrón de mierda. Se ha salvado de muchas también de que no hayan, lo demanden, porque también aquí no es tan fácil de que yo te pueda grabar, estar grabando a la gente y subirte nada más, para eso ocupan un permiso de las personas para que te puedan grabar. Ahorita estamos notizando porque la mayoría de las cuentas que tienen su Facebook, todas son falsas, ahorita por eso es el problema que él tiene, que le revisaron todo su Facebook y están detectando que todas las cuentas que tienen los supuestos seguidores son cuentas falsas, por eso es de que ya no tiene las visas o alcance como él dice que tenía. Está preguntando García Ros, que si eso hizo. Sí, una vez a un señor le dio un infarto y él, ven, ven, grábale, grábale, y le hacía, grábale, grábale. O sea, llegaron los paramédicos y empezó a hablar mierda de los paramédicos, pero siempre grabando. Después hubo un accidente en la carretera, no sé a qué se paró él, porque te digo, no es paramédico, no es bombero, no es policía, no es médico, no es nada, es un chismoso de mierda. El muchacho, desgraciadamente, perdió la vida y el señor ahí grabando, ay, yo no me gusta grabar estas cosas, pero miren, aquí quedó esto y aquí quedó lo otro y miren, aquí está esto y la sangre. O sea, no mames, cabrón. O sea, eso es una falta de tacto que lo único, eso no lo ven las penderregas, que eso no se debe hacer. Imagínate la madre, la esposa, los hijos, qué desesperación al estar viendo eso y no saber ni dónde fue ni nada. O sea, no mames. Y todo por monetizar el hijo de la chingada, todo por monetizar el desgraciado. Hace un par de años aquí en San Diego estaban, estaba la policía persiguiendo un vehículo donde se había reportado que el caballero manejando el vehículo estaba en un estado mental que necesitaba con urgencia una evaluación psiquiátrica. La familia reportó que él no estaba bien. Lo estaban siguiendo y pusieron un helicóptero para mantener un poco de distancia para la seguridad de las otras personas que estaban manejando en ese momento. Este joven resultó que se orilló cuando ya sintió mucho la presión de que lo estaban siguiendo y el helicóptero estaba grabando lo que estaba sucediendo. entonces este joven sale del vehículo saca un arma y se pegó un tiro en la cabeza y todo mundo lo vimos porque estábamos siguiendo pues que lo estaban persiguiendo. Entonces las demandas empezaron a fluir con el departamento de policía de San Diego porque la discreción no fue aplicada correctamente. se violaron los derechos Ad controversias con la Kikis porfa todos pongan Ad controversias con la Kikis porque se me está frisando no sé si las penderregas se chingan a su madre como siempre las hijas de puta pero bueno entonces 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 resulta que el departamento de policía de San Diego recibió las demandas la primera fue de una señora que dijo que su hijo de ocho años había sido testigo de este incidente y se quedó traumado por la que vio y es entendible porque todos lo vimos yo no demandaré pero sí fue un impacto terrible entonces este joven decide que él está por encima de las autoridades de la discreción de los reporteros y se pone a grabar detalles que no se pueden divulgar abiertamente y de esa manera tan cruel entonces tienes toda esta palabra es crueldad lo que él hace pero no es pero no es porque esté arriba de nada sino que ha corrido con suerte de que no lo hayan demandado o no lo haya agarrado las autoridades porque hasta eso hasta suerte tiene el cabrón yo voy a hablar sobre algo de que me dolió a mí mucho y es algo que fue reciente ¿quién ha escuchado del problema que pasó en Nashville Tennessee de los que estamos aquí arriba yo ok cuando cuando se hizo eso que grabaron todo porque se metió en una iglesia que en paz descansa esas seis personas se metió en una iglesia todos estaban grabando esta persona tenía 28 años no estaba bien mentalmente y se le tuvo que preguntar a la familia que si podían no se le preguntan pero si se pone a disposición a las de los noticieros los videos porque es algo público que daña a la gente aquí voy con eso que hay límites cuando un noticiero o un policía su dashcam dura hasta tres semanas para que te den las grabaciones y te cobran a ellos fue de un momento a otro se les dio las cámaras a los noticieros porque ellos si trabajan en las noticias y ellos si tienen derecho cuando tu grabas a una persona en la calle tienes que ponerle que su cara no se vea porque no le estas pidiendo al momento que quieres grabarlo ahora el tu grabar así a lo loco puede causar muchos problemas como dice Hernández José Hernández eso te puede traer muchos problemas y te puede llevar a la cárcel por bastante tiempo porque porque estas rompiendo algo de nomas parquearte en el freeway y empezar a grabar porque eres reportero de Josefina Chapoy yo por lo que puse Josefina Chapoy de pararte y estar grabando eso no se hace debes de dejar que la gente que se dedica a eso se enfoque en eso ahora yo hice lo del video y todo pero yo desde mi casa di mi opinión y puse la grabación del policía de los dashcam hasta ahí pero no fui hasta allá a grabar exacto pues que paso con Kobe Bryant no demandó la viuda por millones al departamento de policía porque grabaron y empezaron a difundir videos y fotos y los demandaron o sea este cabrón no se ha encontrado con alguien que realmente tenga los huevos para decir grabaste a lo mejor la gente del motociclista o la del chinito no se han enterado pero yo te apuesto que si se enteraran posiblemente si hubiera unas demandas y tienen toda la razón oye ¿cómo se pone a hacer eso? yo no entiendo como dice Kikis que no se ha topado disculpe joven que no se ha topado con alguien yo no tengo porque no tengo una razón válida porque es lo que es la palabra clave no tengo una razón válida porque yo voy a ir hasta Stockton y le voy a poner unas patadas pero si yo me lo llegara a topar aquí en San Diego en una Walmart y yo voy a agarrar un carrito para echar mi mandado y él me lo gana le parto su mandarina en gajos y cuando me pregunten ¿por qué? pues porque me dio me dio me observó no sé me dio un recortón que me ofendió y le parto todo lo que se llama queso y ¿cómo le hago? ¿cómo pago? y se acabó aquí los pleitos así entre personas es muy común y no hay demandas de ningún tipo ni hay cargos ni nada simplemente es una es un suceso que dos personas pues no se cayeron bien y se dieron unas cachetadas pero no puedo ir hasta allá a hacerlo también a lo que lo que tú no ves es de que él está buscando quien lo golpee quien lo insulte quien lo maltrate para él poder arreglar su estatus legal eso es lo que él busca él busca le impulsiva que pasó en Las Vegas que estaba insultando a la gente y ya nomás lo empezaron a responder y empezó a grabar él y diciendo que lo estaban ofendiendo le estaban a eso iba yo diciendo que él empezó sí pero en el caso de y al subirlo en el video él es causa de que lo puedan demandar porque está subiendo a unas personas que no pidió su autorización para que lo puedan subir exactamente pero cuando él empezó a agredir a las personas sintiéndose más que las demás personas y existe una gran diferencia entre existe una gran diferencia entre una riña un pleito y un abuso yo no lo abusaría que donde yo voy a ir y voy a tomar ventaja de una persona indefensa no yo simplemente respondería a una agresión en el momento que él me quiera arrebatar el carrito para mí eso significa que me está retando y luego ya le pongo lo que se me antoje en el hocico y luego ya cuando nos entrevisten créame que yo tendré mis argumentos y mi defensa también redactada que cuando lo entrevisten a él él va a quedar como el villano pues si el pleito que hubo en el casino de Las Vegas que quitó el teléfono a la señora ahí se ve en el video que la golpea en la mano y eso es una agresión a una mujer pero él como grabó y mostró y él metió demanda nomás que no lo dice que quiso sacar provecho para arreglar su estatus pero mostraron pero mostraron el video completo de que él fue el que agredió primero y por eso es que no procedió su demanda o su cambio de estatus porque él fue el que agredió a una mujer por eso ya después dejó todo en calma porque él sabía que se iba a meter en un problema porque fue una agresión uy joven a mí me tumba el teléfono a mí o a mi pareja y desde aquí hasta el resto de vida tengo pantumflas de 700 dólares para regalar a cada persona que se le atraviese yo voy a decir dos cosas yo voy a decir yo voy a decir dos cosas y me voy a ir y solo voy a decir esto porque necesito hacer algo primero número uno él graba lo que le conviene porque cuando hizo lo de las las vendedores de las vegas no grabó todo y no subió todo solo subió cuando ya estaba el encontranazo segundo tú tienes derecho cuando un policía te para tú tienes el derecho de grabar ¿por qué? ¿por qué? porque ese es tu derecho pero cuando hay un problema que tú los puedes grabar a ellos sí pero cuando hay un problema donde tú quieres evidenciar porque para eso se hicieron los teléfonos ahora para eso se usan si tú tú hay un pleito de vecino a vecino tú puedes empezar a grabar pero hay límites en esa situación él sube cualquier cosa hace cualquier cosa porque él como dicen y tienen razón a lo mejor quiere su visa como sea pero a todos los problemas que ha hecho una persona como doña Kiki si ella va y lo demanda sí se lo chinga porque hay muchos videos donde a él va contra que no le benefician como persona y otra en las cárceles federales de inmigración tienen papeles que dicen nosotros no toleramos la violencia doméstica lo tienen grande los papeles y yo los diré nosotros no toleramos la violencia doméstica y eso es algo muy feo y violencia doméstica en cualquier grado si sea tu mujer pero no sea tu mujer no pues él no va a poder arreglar porque tomó también en videos él se ha puesto a decir que él pagó 10 mil dólares por traer a sus hermanos y eso es tráfico de personas 20 mil él dijo y eso se toma como tráfico de personas como coyote está pagando y está consciente de que está trayendo personas como coyote para estar acá como si él fuera el coyote porque él trajo a todos sus hermanos y lo dice en el video que yo traje a todos mis hermanos y yo pagué pero eso también veo difícil que él pueda arreglar también por ahí y pues tonto también hacerlo público porque él mismo se pone de que inmigración y todo revisan todas las redes sociales teléfonos y todo y son pruebas que no van a favor de él si usted está transportando a un familiar que no tiene documentos legales en este país y pasa por un chequeo migratorio en el momento que alguien nos entrevista y les pregunta algo de su ciudadanía o su legalidad en el país y ustedes no pueden presentar pruebas de que su familiar o relativo no tiene esos documentos los detienen y después a criterio de inmigración deciden bueno es un acto de amor es familiar y no están pagando no es una persona que se dedica a esto simplemente estaban manejando juntos en el vehículo le quitan a su a su pariente y pues hacen lo que tienen que hacer lo procesan y si tiene que si es deportable pues lo hacen hasta el pariente lo agarran hasta el pariente lo agarran como coyote y si es residente se la quitan ahí mismo y lo que dijo este joven es que él cruzó ilegalmente dijo como iba a estar él iba ayudando a los coyotes a cruzar le decía por aquí por aquí por allá por allá aquí no hay ni acá si hay ni como película de mario almada vete pa allá mi amor vete pa allá good girl bueno pues yo ya me voy pero solo lo que estoy lo que voy a decir es que él mismo se echa la soga al cuello no todo debes de grabar no todo debes de sacar debes de reservarte cosas para ti mismo para tu propia persona si ahorita voy a un restaurante no significa que desde mi casa voy a grabar hasta ir hasta allá no todo se graba si es algo especial y dices oh voy con una persona estoy grabando eh que rollo plebes voy a una cena y la verga pero grabarte a ti mismo no grabar así a lo loco porque eso no es bueno eso es querer comer de puras vistas ya exacto dice dice mariposa de barrio si afecta porque yo tengo una vecina que no pudo arreglar porque dijo que ella pasó a su hijo claro dice user 76 que bueno está el chisme pero me voy a dormir que pasen buenas noches chicos buenas noches user 76 y gracias por estar aquí todo tu apoyo yo también que Dios lo bendiga y cuídense mucho y que pasen una bonita noche ánimo gracias Epe igualmente ánimo fierro bueno paramédico bienvenido que no te habíamos dejado hablar pero es que nada no 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 lo estaba dejando escuchar quería comentar sobre los protocolos mire eh los protocolos de privacidad se empezaron a implementar debido a la fuga de información de las personas en una situación cuando sucede un accidente o un llamado se les denomina la hora dorada es la primera atención desde que se recibe la llamada hasta la atención final me voy a referir a la persona que sufrió el infarto en primer lugar él debió haber hecho la llamada inmediatamente al 911 si darle ubicación y la operadora le iba a dar las indicaciones de lo que tenía que hacer como checar el pulso checar checar que abrir la vida permeable la vía aérea que nosotros conocemos que es hacer su mentón hacia atrás para que el ataque quede más libre para recibir aire verificar que hubo un pulso ahora el el publicar la imagen de la persona se le conoce también como una negligencia por parte de la persona y es castigada si ahora él habla mal de los paramédicos yo quisiera que un día no se le ocurra ocupar un paramédico que ese paramédico que insulta o que le o que lo denigra le va a salvar la vida un día si ser paramédico no es fácil no es muchas veces se dice que en algunas partes dice es que no es paramédico es un camillero este digo que los camilleros en los hospitales también tienen un trabajo muy bueno o sea hay una dedicación mi respeto es para ellos porque cuando hay momentos en crisis en urgencias chingones ellos en el momento que está pasando la crisis ya cuando llegas al hospital es otro pedo pero en ese momento los bomberos paramédicos son los que te salvan la vida inclusive inclusive se ha reconocido por parte de doctores de médicos en los hospitales dijo ustedes llevan la primer la primer este atención y créanme que yo no aguantaría en una ambulancia en una ambulancia poder canalizar a un paciente en movimiento no es fácil poderlo entubar en movimiento no es fácil la ambulancia no se va a detener no pues no tienes que tener la preparación para entubar ese paciente para poderlo analizar y dejarlo y entregarlo a un hospital nuestro trabajo paramédico es ese dar la atención ahí vamos a determinar hay que trasladarlo se traslada dependiendo del estado del paciente es código código 1 código 2 código 3 código rojo es lo que necesitaba ese paciente que estaba ahí era un código rojo si el patas de fresa hubiera hablado la ambulancia la ambulancia llega más rápido o los bomberos en Estados Unidos se empezó a implementar que los bomberos y policías tienen un curso de primeros auxilios básicos ¿por qué? porque son primera respuesta ¿entiendes? son primera respuesta entonces eso es lo que lo que tienen que entender ahora grabar a un paciente y hacerlo público es faltarle el respeto a ese paciente gracias Varela es faltarle es faltarle el respeto a ese paciente y desgraciadamente dan una noticia que a lo mejor pueden decir él lo puede ver inconsciente y dice ya no está aquí cuando en la ambulancia lo podemos quizá rescatar de la vida y ya diste es una información voy a dar un ejemplo muy tonto en la casa ¿qué pasa? anda el niño correteando de repente se pega como anda correteando se hace una cortadita de un centímetro pero va a sangrar demasiado ¿por qué? porque el niño anda agitado ¿y qué hace el papá o la mamá? lo agarra lo sube al carro y se va a acceso a velocidad tranquilas agarren un pañito limpio que esté limpio se lo ponen que ese servilletita o pedacito de tela se empapó pongan otro arriba cuando coagula la sangre ayuda a que no siga la hemorragia y lo llevas tranquilamente al hospital ¿sí? mientras ese niño no pierda conciencia corta sí más cuando estamos agitados entonces en Estados Unidos hay que reconocerlo hay mucho mejor comunicación desde la ambulancia sabes que llevo un paciente en estas condiciones lo llevo código rojo ya lo van a esperar en México desgraciadamente no hay eso uno llega ¿qué traen? pues traemos este tipo de paciente la recepcionista está sacando información para dar aviso a los familiares registrarlo las enfermeras el doctor empezarlo a estabilizar el trabajo el paramédico ahí termina y a veces es muy doloroso que uno llega y dice pues esa persona ya no resistió y dice wow todo lo que hicimos pero bueno el que manda pues es otra persona para que uno siga en este mundo ¿no? ¿verdad? entonces este eso es lo que lo que molesta que este este tonto hable de un paramédico de un bombero este porque vi también el comentario de los bomberos que decía que estaban los semáforos arreglados están están sincronizados y ojalá me esté oyendo el imbécil están sincronizados no para no para causar un accidente es para que la unidad llegue mucho más rápido al lugar del siniestro quisiera sostener si desmejigues ni ambulancia si desgraciadamente García Ross hay mucha falta de ambulancias en México pero también están equivocados los servicios porque hay llamados en las ambulancias dos urgencias una cosa es urgencia emergencia a una atención médica porque hay gente que pide una ambulancia para un simple dolor de cabeza y no por eso es que me peleé con el novio pero es que aquí en San Chepa se te cortó un poquito en San Chepa en San Chepa vamos a darle Gabi y el ente maligno Gabi ya tiene rato aquí ¿qué opinas tú de esto de los paramédicos que todo que no sirve para nada ¿qué opinas Gabi? buenas noches buenas noches hace rato los quiero saludar pero estoy entretenida escuchando y silenciando gente estúpida mira con razón no he podido hablar yo ¿verdad Gabi? claro mira ahorita escuchando la verdad que la Chepa mierda tiene en el cerebro en vez de pasa encefálica tiene mierda o sea no piensa no coordina este es lamentable es lamentable como habla de todo mundo o sea independientemente de los paramédicos de todo mundo ahorita he leído comentarios que dicen que no hay ambulancias y todo afortunadamente hola saludos buenas noches a todos afortunadamente en el lugar donde estoy fíjate que se han puesto las filas y los servicios de ambulancia son muy buenos afortunadamente hay una conexión tripartita entre la municipal la estatal y el hospital los directivos del hospital que se han realizado hasta traslados en ambulancia este al momento que se requieren te digo es cuestión yo creo que es cuestión de estados en esos Gaby disculpa que le interrumpa bien rapidito para las borragas presentes masa encefálica no es para hacer tortillas este bueno aprovechando la pausa le voy a contestar aquí a Francisco con todo respecto Ránchez los primeros son bueno si hay eventos que reciben un sueldo pero vemos elementos que toda nuestra vida hemos sido voluntarios y un servidor tiene más de 37 años de servicio todo se corta mucho para médico gracias Susi lo que quería comentar porque si piensa si si tengo problemas de señal este tengo problemitas de señal pero si quiero aclararle ahí al joven verdad que que si hay para médicos con sueldo pero un servidor tiene más de 37 años en este medio ya retirado ahorita actualmente pero toda mi vida he sido voluntario en los servicios de emergencia no vieron no vieron el día ahorita lo está diciendo alguien aquí el día que el sobrino según él no respiraba y que lo revivió San Agapito Milagroso pero que dijo es que yo le dije a los paramédicos pero ¿a qué horas van a venir? pero vengan ya muy enojados porque él los les ordenó que fueran pero es que el pendejo como no sabe inglés no sabía que le estaban dando las indicaciones estaban diciendo que tiene el niño toquenle el pulso está respirando este dele con los dos dedos es fácil porque su bebé no puedes darle así el golpe como él le dio pero como no entiende nada de inglés pues él pensó que se estaban haciendo mensos ¿no? o sea hay que ser un poco más inteligentes porque el pobre es bastante imbécil lo que lo que él entendió cuando estaba hablando con el 911 él pensó que le dijeron avienten unos billetes a la alberca al niño y si se avienta por ellos entonces ok antes de bajarme me voy a contestar a Chito Cano con todo respeto también dice que muchos acá no se preparan bueno sí hay gente que no no se preparan lo suficiente vuelvo a repetir los que se quieren superar lo hacen pagando inclusive sus propios cursos no es presunción soy de los pocos paramédicos tácticos en caso de situación bélica soy este también tengo mi preparación para servicio aéreo para ambulancia aérea tengo mi preparación soy bombero todavía este voluntario soy teniente del departamento de bomberos donde yo resido este tengo también el conocimiento del rescate acuático y tengo el rescate en este derrumbes conocido como cuando son estructuras colapsadas como lo que pasó en Turquía toda esa gente que fue por parte de México llevan un entrenamiento en estructuras colapsadas no es fácil no es nada más de llegar y meterte hay que saber meterte a los lugares de riesgo yo me bajo porque me está fallando mucho mi internet les mando un abrazo estamos al pendiente y pues ahí sigo moderando así que aguas con los comentarios antes de que se baje paramédico dice que es bombero de los que apagan incendios o de los que avientan bombas no, de los que apagamos incendios amigo de los que apagamos incendios y rescate paramédico ahí está mándeme mire esos comentarios que hacen los demás que ellos pagan y que no saben son personas lo que es lo que significa ser paramédico y los que dicen que pagan que ellos les pagan su sueldo si revisan todo yo creo hasta el predial y la casa y el extra y copa son los que deben no pagan impuestos ni nada y dicen que ellos pagan ese tipo de gente no hay que hacerles caso más bien como dicen por ahí hacer caso en sus comentarios es agradecer a pendejos exacto mira este hay compañeros hay compañeros que han perdido la vida y que gracias su deber este que a pesar de que dices no es tu familiar directo pues si te saca una lágrima porque dentro de una guardia somos una familia ahí comemos juntos ahí dormimos juntos hemos pasado fechas una navidad un cumpleaños trabajando y sabes yo de las cosas que siempre he hecho un gracias tú es suficiente para mí es suficiente para mí y decir hice algo bien no digo que soy perfecto soy un ser humano con sus errores pero me gusta ayudar sin embargo la edad pues esa no se detiene y ya me retira algunas cosas o estoy considerado también en caso de una catástrofe grande que son de los que nos llaman yo desgraciadamente no pude ir a Turquía porque ya fue decisión del avión del avión de la segunda avión de ayuda lo autorizaron fue nomás ayuda en especie pero ayuda humana ya no fue yo ya estaba listo ya estaba en la Ciudad de México ya no es todo el equipo pero bueno pues el que manda es el presidente y y mandaron otro tipo de ayuda pero como quiera hicimos nuestro granito de arena ahí eh agarrando las cosas y pues así es es esto es esto y por eso es que da coraje que una persona tan tonta haga esos comentarios hacia los servicios de emergencia si otra cosa ya se va a cambiar de casa de ahí pero si sabían que hay una ley que cuando hay un menor esa alberca debe estar cubierta es por ley debe tener una cubierta o debe estar cercada porque peligra el niño que anda ahí pero pues ese es un gran riesgo pero pues bueno este hombre se quiere pasar las leyes él es si es cierto a llamar a la asociación bueno pues los dejo gracias para medio y seguimos Claudia pues ya sabes contigo siempre estamos platicando tenemos contacto mi Gabycita mi Bochito Alex Hernández mi buen amigo el ente maligno que se cambió el nombre gracias por ese apoyo porque sabe que alguien dejó su estrellito por ahí hola Claudia dije ahí ya se viene acá lo subo porque me cambia el nombre a cada rato yo estoy un rato borrando hola gracias no pues ahí ahí también le dimos una calmada a un a un brujito de ojitos de pasta y ahí el el buen amigo ahí se dio cuenta bueno pues los dejo ya saben este no les puede ser bendición bueno entendemos 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 ya sabes ok hasta luego aquí estamos un abrazo a todos de la satánica ya saben echándole ganas de que hablan buenas noches mi Bochito y sigo esperando y sigo esperando mis papachules sí sí veía ojos de miel al maruchan al maruchan le dimos su aplacada se me puso bravo que dijo que tuvo que hablarle a otro sí dice que él es brujo tuvo que hablarle a otro para que le leyera las cartas gracias pero ya saben pero los dejo aquí sigo al escucha ya saben cuidado porque estamos los moderadores con todo perfecto joven gracias yo estoy aquí contestando comentarios también Gaby le puedo pedir un favor no se puede poner una foto de la chef porque cada vez que quiero decir algo miro su cara y se me borra el pensamiento me puso una foto de la chef va a decir que te quieres congar de su fama ah me quiero congar de su fama tiene tiene razón disculpe no 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 disculpe olvido yo lo que quería preguntar yo no sé qué pasó con el Jimmy humilde que tanto que habló ese güey de mierdas de él que nunca quería firmar con él que nunca quería estar con él y ahora ya están ahí los dos juntitos los dos le hizo le hizo un endulzamiento un amarre para que caigan sus redes humillando adelante joven le toca a usted tiene la palabra ¿quién va? ¿a quién le toca? humillando a ver humillando ¿por qué te cambiaste el nombre? el otro día casi borro una amiga nomás porque vi su foto y dije ahí está yo la conozco y le mandé y le dije ¿por qué chingado te cambias el nombre? ya te andaba yo bloqueándole dice una pregunta ¿de dónde saca dinero ese güey? coméntenlo pues ya sabemos que está todos los días va a la lavandería porque no es posible oye Kiki tema el que para el video desapando sus regalos según él oye qué vergüenza de verdad y qué humillación para las penderregas o sea está bien está bien que se lo hagan por pendejas por pendejas está bien que se lo hagan chingue su madre que se lo hagan a las pendejas ay Gaby hasta cuando regaña me no sé me cambia se me olvida todo sígale cuando la madre ese güey tiene una es que la verdad son unas pendejas gastaron cuántos cinco diez veinte dólares cincuenta dólares y el estúpido nada le gusta no y además dice ay estela rosa ya vieron mi champán no seas pendejo no seas pendejo güey es vino cabrón no mames no es vino campán ni eso sabe él nomás sale de sabe de de aguardiente yo creo creo que le habían robado como decimos los yucatecos el chacharrón el chacharrón es el licor barato no y las camisetas ay es que pues las penderregas si lo ven con ojos de 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 que es grandote es que no son estramol esto no me queda esto me queda grande y pero no viste todo lo aventaba con un desprecio muchas gracias paz ay una gorra paz ay esto o sea como que le vale madres a él sí y pues una de las dedicatorias en uno de los regalos decía con mucho cariño para el resbalón y no entendió y pues es que por atrás por atrás parece res y por delante balón y pues se le fue la onda acá dice el tonayán el huachicol eso sí son este licores de los de los más este económicos se puede decir porque le dieron talla mediana es que dijo que el perfume si le gustó ya no es perfume es perfume me encanta cuando dijo yo yo fui yo fui el primero que aprendió a vestirse yo fui lo que dice mi tío Felipe tenía una jundidora donde fundía para la jundidora cuando dice yo fui yo fui el primero que aprendió a vestirse y luego mis hermanos ya empezaron a vestirse bien y digo andas de amarillo pendejo con pantumplas negras como que juites no este kikis este este lili lili fish quiere subir lo conoces no lo conozco pero vamos a darle la oportunidad si es regalo vamos ahorita no lo tengo que te mande solicitud mandale solicitud mientras la mal Pedro como te ya te ya te bloquearon pero o sea no podemos vivir sin dejarnos de burlar de él esa es la cosa no que no podamos vivir sin él o sea no podemos sin burlarlos de él eso es lo que no podemos ¿qué es la pendeja? no perdón yo decía puta este güey con esta mamada yo quiero hacer un en vivo yo quiero hacer un tic Gaby me permite Gaby me permite contestarle a esa persona que estaba a punto de contestarle a usted dijo dijo hablen de ustedes par de chismosos señora cuando se dice par se está refiriendo a dos somos cinco los que estamos arriba ni contar la estúpida no han visto el video que acaba de subir diciendo que no es por presumir pero a sus hermanos le regaló un carro de veintisiete mil dólares y ahí están los hermanos firmando su carrito y diciendo yo sé que ni ellos me van a regalar un carro así y si me regalan yo creo va a ser de mil dos mil dólares pero ya más adelante les voy a regalar otro no les dio un carro para los dos los dos firmaron los dos son dueños firmaron su sentencia chismos ¿qué dice Lilith? que lo peles chupita que dice Lilith pelenme dice a ver ¿qué dice? creo que ya mandó solicitud para que lo subas dice maldito carlos estampa la madre de Francisco Sánchez yo creo que le ¿quién quiere? y sa ¿y? Lilith aquí está ah pues no sé yo ya subía ahí está ya está hola 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 ¿cómo estás? hola chicos no sé si se acuerdan tal vez no se acuerdan de mí yo sí sé quién eres eres amiga de la jarrochita sí espérense tengo esta duda muchachos este Kikis ¿tú qué sabes? este de todo este argüende hay nueva información de que los carros según son rentados ¿es cierto? eso es lo que están diciendo que son rentados ok ahora otra ¿te acuerdas que yo te dije de lo de las granjas? sí que saqué todo lo de las granjas y todo eso ya tengo más información de eso ¿han visto que las largartijas no están con el José? no no yo no lo veo más que cuando me mandan videitos ahorita no han salido con él está firmando su hermano es el que está grabándolo porque andan en México andan comprando granjas pero ahorita como ya están regularizadas en el gobierno no es tan fácil este les recomiendo ahorita la gente que quiera estar como para tirar de verdad que no vuelva a subir sus contenidos este señor las granjas estas muchachas las tienen con perfiles falsos solo les toca ahora a todos nosotros a reportar esos perfiles falsos se nota cuando son perfiles falsos porque nada más tienen 100 amigos 200 amigos y en sus en vivos que él pone dice es que eres el mejor eres el chulo es que te amo es que tú sigue adelante pero denle clic en el S y se van a dar cuenta que son bots en los en las tres linecitas por favor repórtenlo el Facebook ahorita está a lo que da para tirar esos bots pues eso fue lo que le pasó a su página por eso andaba llorando por eso ahorita está lambiéndole los huevos a Jimmy a que lo perdonen y ahí le están poniendo pidiendo perdón ahí a la asociación para que lo dejen ir y le den trabajo pero ya luego hay que hacer un evento traer a a este a brincos con la chepa ahí puede subir Xiomara si en Xiomara si puede subir nomás que no sé dónde está dicen que nos van este el problema de de clacuache mayor es su ignorancia si se han dado cuenta su único problema es que es muy ignorante no sé si ustedes saben que hay una una frase que todo mundo debemos de saber que la ignorancia no te exime de tus actos de todo lo que estás haciendo no no buenas noches a todos buenas noches hola 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 supuestamente él está amenazando en que nos va a demandar a todo mundo que hablemos de él entonces el trump nos tendría que demandar a todo méxico a latinoamérica y a europa por hacerle los memes de cabecita de naranja de cabello de elote o sea que tantito piensa el señor y digamos trump era presidente y nunca ha podido hacer nada por los memes y de que nos burlamos de él que poquito piense le va a doler la cabeza yo pienso que en una de esas en tanto esfuerzo que hace y que cada vez que miente no sé si se han dado cuenta que saca traga como que yo en mi en mi imaginación se me hace que como que una neurona le está dando por acá la otra por acá y están correteándose diciendo wey que digo más wey que digo más échale información si nomás tiene una que es bien importante que las mujeres cuando estén embarazadas tomen ácido fólico y no hagan crack porque si no salen como él como dice el chef que traga saliva porque se está comiendo la mentira ese no y lo más chistoso es que ok por ejemplo el que lo que me causa más gracia es su forma en que que le di que dice que va a conseguir abogados y las lagartijas le aconsejan y sus fans ese si no se diga en serio porque no bastan va a llegar el sobrecito amarillo a todos pues estaría bien fíjense una demanda colectiva estaría interesante porque entonces en ese caso el Trump tendría bases para demandar a México porque si porque si se dan cuenta yo digo de Trump porque ahorita es el que está haciendo más memeado en todo el mundo o sea el pobrecito el pobrecito del patitas de molcajete como está tan chiquito se ahoga en su pobrecito mundo de nueve galaxias que ha conquistado y de esas nuevas galaxias quedó la mitad de su cerebro allí entonces también como dice mi abuelita es pecado burlarse de los pendejos o sea no hay que pecar oyeron ayer escuché ayer escuché una entrevista con Donald Trump y dijo en su idioma que él habla este doy gracias a Dios al universo y al destino porque voy a ser presidente nuevamente cállense porque el Trump si nos manda sobres amarillos ese si tiene muchos abogados no me importa a mí que me demande por lo que no tengo pero no puede claro que no la primera enmienda señores la primera enmienda señores si no se saben las leyes lo más importante como latinos aquí tenemos que aprendernos las leyes primer lugar de la regla al llegar en este país y ser alguien el idioma las leyes y respetar en donde estás porque no estás en tu casa a nadie le va a gustar que les estén como el señor haciendo sus fiestas o llevando grupos ahí a mitad de la calle como los muchachos de Huichol musical a que toquen en mitad de la calle ya llegó Jarochita ya llegó Jarochita ok ya llegó Jarochita ahorita la subo te vas a subir ponme sí o no este sí no tienes toda la razón la primera enmienda es freedom of speech y si no lo entienden es libre de expresión por eso Trump no ha podido hacer nada y el rey del garrote menos porque primero pura pública segunda aquí estamos en un país que oye se lo han dicho al cabeza de lote se le han mentado su madre le han dicho de todo porque no va uno poder hablar del rey del garrote además la Jarochita dice que no se puede subir ok o sea le criticamos sus mamadas eso no no tiene nada de mal a mí me va a espérense déjenme acuerdo de la palabra que yo soy una maldicioneta no sé que sea eso en su idioma ya la busqué en el diccionario y no existe la palabra mal no sé maldicioneta no existe en el diccionario pero bueno él se la cimenta entonces se la cimenta apenas apenas habla español me va a decir al juez señor juez vengo a denunciarla porque me dice que chingue a mi madre porque me dice no 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 espérate espérate doña Kikis disculpe que la interrumpa pero es que yo en mi imaginación yo ya me estoy haciendo mis chaquetas mentales en donde llegue con unos pinches librotes así amarillos con fotografías de nosotros diciéndole o sea poniendo las fotos de los memes como poniéndole las ofensas de carochita de patitas de molcajete y el juez tenga que decir ¿y? ¿y? ¿saben? ¿saben que cuando se me hizo bien interesante que el presidente de este país este invitó a mucha gente a protestar y se hizo un desastre pero él se lavó las manos y no estuvo presente y todavía se le está investigando y se le están echando cargos estamos hablando del presidente de este país este joven ya dijo que va a haber una protesta Kikis me imagino que es el equivalente al presidente de este país porque le van a hacer una protesta en grande y si algo se desata de la protesta contra ella y contra Jarochita a bajar un ratito voy a subir a Jarochita y al chef adelante yo me bajo ok bájate ok déjenme ver donde anda Jarochita alguien que me mande a la Jarochita por favor porque oye este paramédicos subió un comentario donde dice que se incendió algo en su taller ojalá que esté bien si ahorita Evarella bueno a diferencia hablando de de demandas y todo eso para no separarnos de lo que si en serio estamos hablando por ejemplo ahorita que va a subir Jarochita ella si tendría de donde ganar por ejemplo de llevar los videos y de decir estos señores me están amenazando eso si es en verdad eso si procede pero memes burlas chisme y eso y también procede cuando nos dice que nos va a este Jarochita manda invitación ya te mandé y no la aceptaste este también cuando nos dice que todas sus penderregas nos van a golpear eso también eso también porque las están dando pero pero nosotras nunca hemos incitado a nada buenas noches a todos buenas noches chisme bueno estoy llegando de gym escuchando la plática que tienen ahorita les tengo una les tengo ahí algo que le quiero a ver ok yo no sé si es una borrega esta persona o no es una borrega pero me mandaron un email un email bien bien largo ok diciendo en ese email me estaban diciendo ok vamos a ver si es cierto lo que tú has dicho en tus en tus videos supuestamente cuando menciono a la chefa en ese email me mandaron un mensaje diciendo supuestamente ok tú dices que tú ayudas a la gente que esto es el otro y dices que eres millonario ustedes son testigos raza que están toda la gente que está aquí que yo nunca he dicho que yo soy millonario o que gano los millones ok esta persona me mandó a pedir guache me mandó a pedir medio millón de dólares ok medio millón de dólares me mandó a pedir al dato voy a subir ese email que esa persona que me lo mandó me dice ok se mira que tus videos eres buena persona este te gusta regalar recetas te gusta ayudar a la gente y todo ese pedo yo quiero ver a ver si es no si es lo que tú dices no es una mentira si tú me pudieras hacer el favor de mandarme quinientos mil dólares quinientos mil dólares raza para para pagar los estudios de mi hija para pagar la casa de de mis hijos y para pagar este que dijo porque la la esposa de su la esposa de su papá o quien sabe quien sea falleció supuestamente que fallecieron so él culpa esos quinientos mil dólares esa persona culpa los quinientos mil dólares donario donario oye no 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 me dijo no dijo ni que donara no dijo dona dijo me los puedes regalar si tú puedes yo dije y yo cuando subí videos diciendo que yo soy millonario y que le voy a regalar a la gente millones y millones de dólares se están confundiendo con la chepa dales el correo no sabes que creo que pasó cuando tú existe un video donde mostraban los billetes te acuerdas creo que de ahí se tomaron eso que eres millonario el chefe estaba haciendo corte de caja dice y si no me los matas dice Ana González diles que trabajen che no le mandé yo le mandé para atrás un imio así sinceramente yo le dije sabes que si yo tuviera ese dinero con gusto te los doy pero yo nunca dije que yo soy millonario ustedes van a ver lo que yo escribí ahí van a ver yo lo voy a poner al rato porque la neta eso la neta a mí se me hizo raro a mí ¿quién me va a pedir medio millón? están viendo que vivo en un apartamento yo me conformo con 500 dólares 500 dólares aunque 500 dólares está bien pero medio millón tú te voy a quedar en la calle Armando Armando usted está pidiendo que dejen hablar a Jarochita pero Jarochita nos tiene en pausa todavía está ocupada ya y dije con esta madre qué pedo con esta persona ¿a poco yo soy millonario que yo no miro los millones? llevo una pinche apartamento estoy trabajando unos se conforman con 50 otros con 500 mira si me hubiera dicho que me puedes mandar unos 100 dólares 50 dólares sí te los mando pero medio millón medio millón yo hey chef le voy a hacer una pregunta a usted usted dice que vive en un apartamento ¿verdad? ya ¿cuántos apartamentos hay en la propiedad? ah let me see 2 4 6 8 8 8 entonces usted vive en un apartamento pero usted es el dueño de todos los 8 no 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 es que eso es lo que las confundió las borregas no hombre yo sé que me he ido de un lugar así no hombre nací pobre no nací ni en cuna de oro ni de plata nací en una pinche maca dice el user 25048 chef era la chefina para poder pagar la de seguro pero acaba de subir también un video la chefa donde el chuma donde el chuma ya está firmando ya está firmando papeleo pa'l pa'l carro pero que va a firmar si no sabe escribir me imagino que puso la huella no pero guache en ese video en ese video la chefa no está poniendo ni atención no le está poniendo atención a lo que está escribiendo el chuma en los papeleos está en el teléfono y con una pinche cara como que está voliendo mierda podrida como diciendo voy a comprar el carro estos pendejeses le dijeron a chuma firme aquí y dijo uy no se escribí y dijo y la huella tampoco juan sabe escribir no sabe tengo 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 una teoría en ese aspecto a ver yo no sé si los que saben los que vivimos aquí en este país si pagamos impuestos queridos yo hace no sé como siete años llevaba la compañía se oye controversias con la kikis por favor ponga ponga raza que poner me oye me oye de lenta toma la pantalla por favor ok bueno de eso de eso de los vamos a mandar regalitos para que no corten a la ver ahorita empiezo yo también bueno la pregunta aquí es se han dado cuenta el de que cuando cuando nosotros bueno cuando tienes que declarar los impuestos verdad haces de por ejemplo deducción dispuestos por ejemplo de en lo que gastas espérame espérame con la kikis va con y si ponen con y latina la segunda es y y porque si ponen kikis con doble con y latina las dos no soy yo tiene que ser controversias con la kikis kikis es k y k y es kikis ya gracias ahora sí sígueme porque si no ok ya ves que tenemos que hacer las deducciones de impuestos para cuando declaramos cada año no ya yo llevaba la contabilidad de una compañía que era una asociación entonces esa asociación supuestamente eran dueños varias personas y para que no pagaran los impuestos al gobierno ellos compraban herramienta carros por ejemplo tractores y lo deducían entonces por ejemplo ahorita a ver qué pasó kikis se 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 cayó no sé por qué sí dijo que tú lo desconectaste no sabes que yo creo que es la señal no sé qué trae el t-mobile ahorita está de la chingada no es la señal porque como acá como hay un chingo también acá de este lado se corta se corta mucho el internet gracias gracias la pinche chepina está haciendo brujería hombre que no saben que la chepina trabaja en el wifi gracias está corten el wifi está interesante lo que está comentando lilly sobre elevación de impuestos no no me bloquearon gracias chepina gracias chepina ya estoy aquí ya estoy aquí bueno les estaba comentando bendiciones un saludo bien grande y mi respeto saludos 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 hasta los cantantes tienen que poner hacer los taxis si claro porque a mi se me hace raro ese vato yo no se si ha hecho sus taxis y eso que ha hecho un chingo de feria oye dice mi comadre que los amigos de la chepina que trabajan en el army nos están bloqueando hola 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 espérense hey sir sorry sir we won't be talking about mr chepina sir sorry sir i'm a i'm a drop down i'm a drop down get the push-ups sir i'm going to do it again sir 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 we're here to start the people sir cálmate impuestos por esa camioneta que compró aunque no pague aunque no pague lo tiene que reportar si pero no es que hay no hay problema esperen 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 aquí viene una información muy importante que los latinos no sabemos mucho y que estaría muy bien que si lo investigan es una buena forma de ganar nosotros dinero o de tener un beneficio en este país también ustedes sabían que por ejemplo los 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 este como se llaman los asiáticos rentan todo carros todo teléfonos llantas todos rentan para precisamente deducir impuestos y cambian cada año y cambian cada año los carros por eso a los chinitos les ves que a que carrazo cada año no es que los compren los rentan por dos por un año por dos años ahora también las llantas los teléfonos ropa yo no sabía que rentaban ropa mi patrona rentaba ropa de marca y eso la deducía del impuesto oye pues entonces ahí la saque el rey del garrote la de rentar toda lo que hacen ok aquí viene la idea y que me dijeron a mi yo no estoy muy segura porque les digo yo no tengo pruebas pero hay chismes y los chismes cuando dicen el rio suena es porque agua lleva dicen que la chepina va a hacer sus envijos en el Louis Vuitton wherever wherever ya después regresa eso y se compra pirata no lo dudes porque nunca con lo que se compra o no no más eso acuérdense que también la Burlington vende Gucci Louis Vuitton pero marca que ya pasó de moda hace tiempo ustedes piensan que va a gastar mil dólares en una camisa de Louis Vuitton o Gucci no va a gastar él se va donde se va donde hace videos también en la Ross en el Burlington porque ahí va a salir toda la ropa de marca que ya pasó de moda va a salir más barato tengo una duda quiero preguntarles algo quiero preguntarles algo a ustedes que están entrenados de todos los movimientos de este idiota alguna vez ha dicho él que ha comido en un restaurante no él siempre come los tacos y en su casa morisqueta arroz y frijoles él no come otra cosa él nomás come en la calle tacos él nunca lo van a mirar en un restaurante cinco estrellas o un restaurante de flash él puede ir a los casinos a Las Vegas pero es lo único que puede ser pero que se meta a un pinche restaurante elegante que tiene valor un restaurante que estamos hablando que vale más de 50 millones de dólares a ver ahí no se va a meter a pagar porque un plato ahí un plato yo se los digo de experiencia cuando yo trabajaba en San Francisco un restaurante de cinco estrellas un pinche plato de pasta te vale saliendo 120 dólares un plato de qué con Guanata un restaurante que es en el que va Larry ahí en Beverly Hills fuimos a comer una pasta no sé qué que te la hacen en un queso 60 dólares por persona no vayamos tan lejos cuando fue cuando fue a Miami estuvo afuera de la casa de Versace todo mundo sabemos que ese es un restaurante tomándose a fotos afuera y que que el señor contando la historia tipo story de channel y yo esperaba que él entrara a echarse sus chills yo he entrado a esa madre ni fotos me he tomado porque es lo más corriente que puedes hacer aquí dice y eso es cierto yo hice un un tiktok de eso donde dice Astrid en otro video dijo mira una mochila como la mía vamos a ver cuánto cuesta cabrón yo lo cabrón si yo no mames no voy a ir a ver a cuánto cuesta ahí lo que pasa es que la trae pirata uno de los videos que yo miré uno de los videos que yo miré cuando andaba en Miami que se me hizo bien gracioso porque este es un idiota pero sin límites estaba quejándose de que en un lugar donde fue a comer no le habían traído los frijoles que pidió oh si es cierto entonces me quedo pensando por ejemplo por ejemplo el chef que cocina tan bien como lo hace y me imagino yo que le diga al chef chef me trae por favor unas colas de langosta con un un you know vinegar red y una ensalada y luego le avienta un chingazo de frijoles refritos no por nada vato no por nada pero es yo he trabajado en un restaurante mexicano no por nada me mocho un huevo si no lo hago me lo mocho yo sé si carajo llegara a un restaurante que yo trabajara mexicano yo fuera el pinche mesero y yo ya lo conozco que habla tanta mierda le voy a pedir al pinche al cocinero dame los frijoles más calientes que tengan atrás que estén que estén echados a perder dámelos en una pinche charola porque se lo vamos a representar en la cara al pinche al más vato más jodido de este pinche mundo y se lo voy a rejar caer en la pinche cara al cabrón ahí están tus pinches frijoles hijos de la verga a mí no me vas a hablar así yo sí la neta yo sí se los aviento yo se los aviento a mí me vale me vale más me vale más a mí me vale y que me quiero hacerle una pregunta adelante joven yo sí se los aviento porque eso es todo mal que le haya hablado a la mesera así la neta quilanga te quiero a ver hazme la pregunta caminante amoroso gracias yo sé que la pregunta sale sobrando que todos sabemos el tipo de personaje que tenemos aquí en este medio usted que futuro le ve a la chepa como su dicho cantante su dicho artista su dicho compositor según él o cantante le digo por esto señora Claudia ¿por qué? ¿por qué la tercera de él de querer ir a los eventos de la vega de los promotores? ¿cuál es el fin de él de pararse ahí? porque él cree que todos 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 los promotores le van a dar fechas y está muy equivocado muy equivocado digo ya lo dije yo en un en vivo que si que si Jimmy y Pepe meten su cuchara y empiezan a tratar de que lo metan en los eventos sí sí los van a vender pero la cosa es que la gente no va a reaccionar la gente no va a ir a verlo la gente o sea ha insultado a tanta gente promotores mujeres vendedores ambulantes gente de la construcción gente del campo gente de las fábricas bueno ya ni para qué seguirle toda esa gente ya la perdió entonces yo me pongo a pensar bueno este hombre no tiene vergüenza al pararse ahí después de que a uno parece que es promotor a la señora que le faltó al respeto allá donde le mandó un beso el pararse el pararse ahí y saber la falta de respeto que hizo tantos problemas que ha creado este sujeto no tiene vergüenza que después de hablar hacer un video cuando decir él que él en TikTok no haría videos porque aquí dan centavitos centavitos que ahorita anda buscando para pagar sus deudas es muy hocicón es muy hablador ahorita dice una cosa y mañana dice otra es un hombre que no sostiene lo que dice desgraciadamente todo lo hace atrás de un teléfono es un cobarde yo me he fijado en esto mira el chef yo tengo ya ratito de conocerlo este muchacho siempre le echa y le echa muy duro y muy muy seguido yo nunca he visto que a él lo insulte es más nunca he visto que insulte a un hombre siempre es sobre la mujer siempre es sobre la mujer pero el chef ya perdió mi respeto porque es millonario y no sabíamos y no nos invita y no nos invita a su restaurante a gratis a las cámaras esto nos ha invitado ahora te lo voy a mandar un millón a cada quien aparte de vividor oye lo peor del caso lo que es como dices tú y tienes muchas razones esa razón ahí lo que está diciendo permíteme que ese personaje habla habla estaba platicando con un amigo de migración todo el mundo por la misma razón como se lo dije en la chica el otro día ese vaso está vacío en su pinche corazón y él mismo no se quiere él mismo no se aguanta él tiene que despertar todas las mañanas y pensar pensar muy duramente qué es lo que va a hacer para chingar a la gente hoy qué es lo que vamos en su mente está diciendo qué voy a hacer hoy para que mis borregas me den like para que mis borregas me monedicen qué pendejado o qué mentira me voy a inventar hoy por la misma razón él está vacío en su pinche corazón él no tiene alma él no tiene no tiene ni espíritu más bien se diga que no tiene a ver caminante qué decías yo estaba platicando tengo varios amigos que son de migración estaba viendo le mostré varios videos sobre este sujeto las demandas que él piensa poner en contra de Jarochita en contra de la señora Claudia dice que no no son aceptables no las va a aceptar un juez porque esas son niñerías si fueran amenazas sí si fueran amenazas sí dice pero como aunque él se sienta amenazado hostigado él tiene ya un récord ahí donde ha sido problemático y lo que él no sabe es que en un momento dado todo se le puede voltear y va a ir para México sí entonces yo no sé por qué este hombre tiene ese odio contra la mujer y siempre sale con que ya es hora que las va a demandar ya tiene mucho tiempo con esas demandas encima y nunca porque odia a su mamá porque odia a su mamá no hay otra explicación odia a su mamá yo lo veo así este hombre habla mucho sonríe mucho presume mucho pero cuando él se entierra solo en su habitación se siente vacío se siente un hada un hadien ¿sabes por qué? porque no tiene conciencia no tiene alma no tiene sentimientos él habla de un dios cuando dice que gracias a los nueve universos y no sé cuántas cosas al destino se contradice mucho gracias a dios pero él no cree en dios porque su dios es el dinero él se la pasa pensando en dinero muchas veces ha dicho que él no cree en dios pero como sus penderregas son tan santiguadas santos santos y tienen cristo sus imágenes entonces ya empezó a decir eso de dios para atraer más a las penderregas lo que me llamó lo que me llamó la atención de disculpe que le interrumpa lo que me llamó la atención del comentario del caminante es que dijo que lo ha mirado sonreír créame joven que ya tiene varias semanas que yo no lo miro sonreír al que sí miro sonreír es al chef y el chef por ejemplo ya hablando en serio que no sabemos que no tiene millones es una persona genuina humilde que está al nivel nuestro con el resto de la sociedad que no anda por las nubes y se ríe y se carcajea y bromea y se divierte y es feliz con lo que tiene ese joven está completamente solo lastimosamente es que Alex no compares la melconcha con la mierda no hay que comparar el chef es una persona muy humilde es una persona con carisma es una persona a la cual los que le echan son son pues los amigos de la jarrochita y la señora Claudia son los que le tiran pero mira dentro de todo lo que cabe él no es envidioso porque a pesar que es un buen chef es una calidad de chef él comparte hay muchos chefs que son envidiosos no dan recetas no te dicen cómo hacer un pastel el chef no tiene corazón el chef se le cayó una cola de langosta hace unos días y la tiró en la basura delante de todos nosotros que nos estábamos trupando los labios bueno ahorita hablando de eso de lo de migración que están diciendo esa es otra que quería yo preguntarles y que si bueno cosas de las que he estado investigando aparte de las granjas que sabemos que es ilegal y que si se las comprueban ya facebook jamás le va a volver a abrir una cuenta así es que denunciamos las granjas denunciamos las granjas otro es el de que por ejemplo migración él dice que ha metido sus documentos y todo todos los que sabemos las leyes aquí básicas de migración en primer lugar no puedes tener una demanda por chance o por y arreglar tus documentos porque es ley porque si eres irresponsable con tu propia sangre quien te va a ser responsable ante tu país eso es lo que me dijo un abogado a mí no sé si sea cierto pero según él según él él va al corriente él dijo el otro día es que a ella no le falta nada porque el gobierno no importa que vaya al corriente el proceso se hizo estuvo la demanda si la demanda nunca hubiera entrado el señor jamás le hubiera dado dinero es la acción lo que cuenta él no fue responsable tuvieron que darle el ADN usted cree que las autoridades de migración no están enteradas de este sujeto de lo idiota que es que todo lo expone porque no se mide para hablar todo suelta porque su pecho no es bodega tiene que soltar todo eso es lo que te iba yo a preguntar caminante tus amigos donde dice que él pagó 20 mil pum 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 exacto a sus amigos a sus hermanos donde él chubió arriba del cofre se agarró del techo y él iba bueno eso fue lo que yo escuché de él palabras de él hay un caso de una de una porque como yo le decía yo a la jaruchita yo hago voluntariado con migración yo ayudo a traer a personas con visa a sus papás a damos no soy abogada ni nada pero sé un poco de migración y por lo que yo sé a una señora bueno no a una a muchas señoras y señores pero a una en especial de nuestro grupo la deportaron porque trajo a uno de sus hijos ella se vino y trajo a su hijo y la consideraron que ella estaba tratando blancas no importaba que era su hijo no le dieron papeles ni el perdón la deportaron y a su hijo ahorita está en proceso de que le quieren quitar la residencia porque el hijo se agarró porque era menor de edad en el de ¿cómo se llama? el DACA pero le voy a responder a esta persona que dice que queremos destruir a la chepa nosotros no lo queremos destruir solo se está destruyendo solo se está empinando aquí lo que hacemos es sacar a la luz el tipo de persona que es la chepina es una persona sin corazón sin sentimientos sin escrúpulos es una persona que no ama a su familia mira lo más sagrado que puede tener el ser humano es una madre ¿y dónde está su madre ahorita? ¿cómo ha hablado de su madre? ¿de una drogadicta y una prostituta? no la ha bajado no la ha bajado su hermano Freddy yo no yo no yo no tengo contacto ni entro a los a los videos ni en los ni en los vivos de Freddy pero lo poco que videos que he visto veo que es muy diferente a su hermano José es otro tipo de persona tiene errores tiene fallas porque es ser humano pero tiene calidad sobre su madre está tanto de su madre aquí lo que importa de un ser humano son los sentimientos de un hijo para con una madre pero cuando ya no es de esos sentimientos y el respeto para con una madre es una persona sin calidad ¿qué calidad puede tener esa persona? dice bueno no se ofende porque hablan mal de él porque le mientan la madre le van a seguir mentando la madre ¿por qué? por su forma de ser su comportamiento ¿cómo ha hablado de referente a Jarochita me refiero a Jarochita a la señora Claudia porque es la que más les ha tirado? les ha puesto sobrenombres apodos calificativos oye una mujer se le debe respetar y este hombre no respeta a su madre menos va a respetar a los demás claro que entonces no lo estamos destruyendo aquí esta muchacha está diciendo que a nosotros ¿en qué nos afecta? afortunadamente si hay una forma de responder eso nos afecta como latinos porque este tipo pone en bajo como el ejemplo por ejemplo un influencer en Japón en China tiene que tener como se dice la universidad o comprobante de que saber de lo que estás hablando porque no cualquiera puede ser un influencer en China porque cuidan mucho la educación de su población ahora ¿en qué nos afecta que este hombre sea así? el de que gracias a él que hizo su fiesta como dicen consideran que nosotros somos un de braille igual que él ahora el de que como se burla de las lenguas indígenas piensan que todos los mexicanos nos vamos a burlar igual y para mí eso es una gran 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 ofensa porque mi abuela hablan idioma náhuatl y si alguien se viene y se burla no 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 diciendo las palabras correctas es dolor entonces si nos afecta por la apariencia por el que dirán porque si estás en una pantalla señor procura dar la buena la buena apariencia porque imagínense en 20 años que busquen quién era un artista va a salir el tlacuache este atacando a medio mundo van a decir en qué qué época vivían me gustaría tener la oportunidad de decir un par de comentarios en referencia a lo que dijo Caminante de Freddy y les voy a decir lo que yo opino en lo que se refiere a esos dos jóvenes como hermanos a susodicho y a Freddy son igual de ignorantes son unas personas que no tuvieron educación y se entiende yo tampoco tengo educación superior pero la humildad de uno está muy por encima del otro el corazón con el la pasión con la que se así exactamente Claudia así como la pasión que tiene el joven y el respeto por tu madre es una cosa que se admira el otro obviamente nada más le importan las vistas y modificar esas palabras yo ni las sabía hasta que lo escuché hablar a él es una lástima que de todo tenga que sacar provecho ahorita te subo Sepe nada más que espérame me bajo para que lo suba ¿quién se va a bajar? yo me voy a bajar ok Chepe digo Chef ahora con la que va a reparar es un problema dale es un problema que él tiene con las mujeres porque para él todas son prostitutas todas son malas y se recuerda como ofendió a las esposas de los de los de los promotores todas operadas dice que todas operadas y golfas porque nada más van a aborracharse a la junta ay Dios si la mayoría de esos bueno yo iría con mi esposo porque si es promotor yo iría con mi esposo no porque soy una golfa sino porque me gusta apoyar a mi esposo ¿no? si me echo si me echo si me echo una chelita no quiere decir que sea yo una pincha alcohólica vato desgraciado ridículo pero es eso de que él tiene un problema con las mujeres en sí ok ok una cosa cuando una ahorita y todos lo sabemos todos los hombres y las mujeres somos 50 y 50 tú me faltas al respeto yo te falto al respeto para atrás pero el problema que él tiene es él ahorita no sé qué qué proceso usted porque él puede viajar en Estados Unidos buscó gente que trabajara para él para poder viajar ¿por qué? porque a él le conviene monetizar dinero pero va a haber en el momento que la migra ya llegue al punto donde ya tenga su veredito lo pueden sacar y ese es el problema que tiene y él no lo piensa otra cosa aquí todo se queda documentado todo porque aquí ahora la gente graba para todo graba y te quedas documentado tercero si ahorita que ellos no son ni residentes fíjese cómo están imagínese que si se hacen residentes cómo van a estar y después ciudadanos vergas unos trompistas es lo que estamos viendo ¿sabe qué? ¿sabe qué? Zepe Zepe déjeme le digo algo mire aquí cerca de mi casa como a unos 15 minutos hay un lugar que se llama la Sinaloense ese joven trae un promotor que le llaman o él solo se llama el empresario del no sé de los nueve mundos Gaona para no decir más datos pero él ha presentado algunas personas en este lugar que está aquí como a 15 minutos de mi casa y se me hace bien interesante que la Cochin no lo trae de aquí a Los Ángeles hay un chequeo migratorio por dos freeways que llevan al norte que son el 15 en Temécula y el 5 en San Clemente entonces la Chepa no se presenta aquí porque si baja de donde anda ya en el norte de California no va a poder subir nunca va a San Diego si se han dado cuenta por ejemplo exactamente yo estoy esperando con los brazos abiertos a lo que yo digo es a lo que se nota porque según sí como que está arreglando algo no sé qué pedro está pasando pero a eso de que no lo contratan nadie lo quiere tú te puedes poner y puedes tirar una moneda si yo fuera un promotor y le digo a tres promotores más famosos oye vamos a hacer un mega tour y vamos a agarrar los mejores cantantes él no cuadra ni en el empiezo ni nunca va a salir su nombre ahora si quieren hacer un despapalle peleas esto y lo otro pues si lo ponen pero si no no lo ponen ¿por qué? porque ese vato solo está con el chisme con los problemas con el que dirán él quiere estar en la planilla cuando me ven a mí estar grabando a mi mamá a mi papá nunca porque mi mamá me dijo yo no quiero ser grabada y ella tiene todo su derecho porque el que quiere salir al cuadro soy yo y el problema de él es que graba todo y él mismo se está echando al hoyo esa es otra a él no le parece que lo graben sin permiso pero ah como le gusta andar grabando a medio mundo y yo tengo derecho y que no o sea wey todo o sea tu derecho empieza donde mi derecho también está es una peleadera con él porque le dices no grabes por ejemplo yo he visto que le han dicho en los clubs porque yo he ido y le dicen por favor no grabes y no le vale gorro un momento si me permiten quiero decir algo bien rapidito a tía Karen Carlita apenas llevamos 37 segundos conectados y llevamos 495 millones de conectados gracias carochita te amo si dice Alberto él admitió que pagó 10 mil no fueron 20 mil por pasar a Freddy dice Luis Opadilla tú puedes grabar a cualquier persona sí sí puedes pero en un accidente no puedes si está pasando un accidente y tú estás grabando a la persona tú estás invadiendo una investigación ese es el problema salud doña mi casita senalvense ay jarochita no ¿no fue a subir la jarochita? no que porque mañana tiene mañana dice ok ya pues yo ya los voy a dejar porque tengo tres horas gracias los reyes caletanos ah este Kikis no nos dijo paramédicos como estuvo y veo que ya está él por aquí ¿cómo estuvo? esperemos que todo su incendio esperemos que todo haya estado bien ojalá que todo esté bien paramédico este a la jarochita le quiero mandar un mensaje si me está escuchando yo sé que no se puede subir hoy pero si se sube mañana por favor invíteme quiero platicar con usted un ratito bueno yo también antes de que nos vayamos acuérdense pónganse a reportar los bots son las primeros este comentarios que tienen todos sus videos chequen no tienen más de 200 amigos esos son los bots repórtenlos como perfiles falsos para que las granjas se las tiremos perfecto y yo también quiero decir algo al final que Diosito nos bendiga cuídense mucho y ahí estamos a la orden ya se la saben gracias 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 igualmente ánimo gracias Kiki buenas noches buenas noches buenas noches un placer yo soy chabelo adiós ya está muerto bye 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 Kiki qué pues chau